El juicio oral a elegante El romance entre Marina Calabró y Rolando Barbano Bienvenido a empezar el día con ustedes Nuestra conductora, Yuyito González Muy buenos días, ¿cómo les va? Feliz miércoles para todo el mundo ¿Cómo están en casa? Qué hermosa la música Esta música me da mucha, mucha onda cuando empieza el programa Es como que me levanta este tema de Rodrigo Tapari Me encanta porque habla del amor De lo que te gusta tanto La gente que amás, yo por supuesto Ya saben, acá les voy contando la novela diaria Del romance, del noviazgo 2024 Es el noviazgo, el mío che Somos la pareja del año Somos la pareja del año Tendríamos que salir en las tapas En las revistas, en todos lados Bueno, estamos ya en época de festejos Gracias por todos los mensajes Que me han llegado en el día de ayer Porque ayer les contamos todos los festejos Que vienen de acá hasta fin de año Y bueno, me encanta que compartan nuestra alegría Que compartan el amor Compartan la amistad Es un programa de buena onda Queremos darte en la mañana Alegría Eso es lo que quiero La naturaleza fue buena contigo A ver esta música Así es Contra todo y contra todos La elección correcta Por supuesto Me gusta todo de ti Tus ojos, tu cara Todo Te lo voy a decir todos los días De acá hasta fin de año Por supuesto Claro que sí Besos y besos para ustedes También que nos escriben Tanto a nuestras redes Empezar el día Oqui Hola Fran Hola Hoy tenemos un nuevo amigo Acá en el equipo Por el día de hoy Porque Titi Titi Se fue a un turno médico Cosas normales Que nos pasan a la gente Trabajamos en tele Pero hacemos cosas comunes Y está Fran Buen día Buen día Bienvenido Bienvenido ¿Dónde entonces la gente va a ver En las redes del programa? La gente nos puede encontrar en Instagram En empezar el día Oqui Ahí está Buenísimo Y si nos van a ver por Youtube Fuera del horario de nuestro programa Que va de 10 a 12 Bueno pueden buscar el canal de Ciudad Magazine Y buscan empezar el día con Yuyito Y ahí van a encontrar el programa por la tarde Ahí va Después de las 2 de la tarde Fran Ahí está Y en mis redes Yuyito sale soca ¿No es cierto? Yuyito sale soca Si querés mandarme mensajes tan lindos Manden mensajes lindos chicos Pues saben que pasa Los feos no los leo Los feos no los leo Hay poquitos feos Muy Pero viste que cuando hay mensajito feo Ya con una palabrita te das cuenta Y chao Eliminamos Así que vamos todos los de buena onda Si Todos los que queremos ir para adelante Que todo salga bien Que le vamos a poner todo 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 Para poder estar cada día mejor Si Con esa actitud Con esa cabeza Bueno Ahí vamos Ahí vamos Ahí Ahí nos unimos Bueno Muy bien Que tal chicos Todo bien en el control Todos contentos Todo tranquilo Lauti Viniste con toda la onda Bueno Espectacular Me encanta Les voy a mostrar la ropa Miren Que hermosura Hoy estoy con una marca En parte Con una marca nueva Que está ahora acompañándonos también Entre muchas marcas buenas Buenísimas Buenísimas Que se conectan con nosotros Que quieren Que quieren que les luzca la ropa Que honor Por favor Muchísimas gracias Claro que si Yo feliz de la vida Estoy hoy con este pantalón Hermoso De una marca Llamada Cores Que vos la vas a encontrar en Instagram Como Hola Cores Arroba Hola Cores Mirá que hermoso pantalón Tiene unos detalles Tiene unos detalles acá De pinzas Pinzados La verdad que muy originales Con una cintura muy bonita Que ajusta mucho O sea Que te agarra bien Que es bien consistente La cintura del pantalón Un pantalón de vestir Pero también lo podés hacer más Más urbano También depende con qué lo combines ¿No? Muy lindo Con este saquito de lurex Con puños negros Pero con lurex Color azul Con flores Viene todo flores ¿Eh? Que lindo Mucho colorido Muchos flores Los botones forrados Mirá que hermoso Que detalle Muy buena calidad También es el conjunto De Con este pantalón Y abajo tengo una blusita De Flavia Palmiero Collection Sí Que voy trayendo Bastantes blusitas de seda De ellas Que tienen bretelitos Finos Finitos Mirá que lindos No me los saco hoy Siempre me saco Para mostrarles Pero hoy no Porque es más complicado Con los botones Mirá que lindo Hermoso Hermoso Muchísimas gracias Los anillos Son de Luna Garzón Luna Garzón Mirá que hermosos Los anillos Preciosos Preciosos Mirá que lindos Hermosísimos Y la gargantilla Mirá que linda Que es Hermosa Te dije que los accesorios Son de Luna Garzón ¿No? Los anillos De Luna Garzón Te dije ¿Verdad? Sí Pero la gargantilla Mirá que hermosa Es de oro blanco Y brillantes Oro blanco Y brillantes Mirá que hermosa Es de Priay Joyas Arroba Priay Punto Joyas Hermosa Finísima Y de pronto Una joya Vamos a decir Como de oro ¿No? Como oro blanco Como esta Te la podés combinar Con accesorios De strass Tranquilamente Así como tengo yo Esta combinación Hermosa La verdad que sí Así que bueno Vamos a ir A dar una vueltita Por la city porteña Así como estamos Bien empilchadas Como estamos Vamos A ver Ay que hermoso día Que sol Que sol Que sol Salió el sol Porque estaba un poquito Nublado ¿No Frank? Salió Salió Pero ahora salió el sol ¿Eh? ¿Cuántos grados hacen Frank? Están haciendo 16 grados 3 En la ciudad de Buenos Aires Mirá vos Hoy está un poquito Más fresco Que ayer Ayer apuntaba Que iba a ser Más calorcito Hoy un poco más fresco Pero hermoso Porque si vos le pones actitud Siempre va a estar hermoso El día Siempre Siempre ¿Y qué hora es? Son las 10 de la mañana 7 minutos 7 minutos Bueno Estamos en vivo Como siempre les decimos Para todo el país Y para limítrofes Por supuesto Y para todos lados Que nos quieran ver ¿Eh? Bueno A todo esto Hoy nos acompaña Una chef Que ya es amiga nuestra Viene siempre Y la recibimos una vez más Con un aplauso A Sabrina Honorato Hola Sabri Hola Shuchito Hola Sabri ¿Cómo estás? Hermosa ¿Sabés cuál es el Instagram Frank? ¿Te lo cuento? Contamelo Sabrina.recetas ¿Eh? Para que ya lo conozcas Y vos ya puedas entrar Al Instagram de Sabrina ¿Cierto? Sabri Estoy viendo acá Unos corazones hermosos ¿Qué es lo que vas a hacer hoy? Alfajores de maicena En forma de corazón Ay pero que hermosura Se ven chicos Todo amor ¿Eh? Todo amor Todo amor Todo amor Mirá lo voy a agarrar a uno Para mostrárselos Son de maicena Claro como los Mirá Ah ahí se están viendo Perfecto No yo te lo iba Mirá un corazón rosa Mirá Mirá que lindo ¿A quién se lo voy a dedicar? Ya saben ¿No? Qué hermoso Me queda hermoso ¿Eh? Sí hermoso La verdad que me queda divino Me queda muy lindo Qué hermoso Para festejar el amor Claro Vos estás enamorada Sabri Sí Sí ¿Estás casada? Estoy casada hace 22 años Qué hermoso ¿Tenés chicos? Tengo dos hijas Adolescentes ¿Qué edades? Sofi de 19 Que cumplió el jueves Y Valentina de 16 17 Perdón 17 Feliz cumpleaños A Sofi Sofi cumplió años Qué bueno Feliz cumpleaños ¿Y tu marido cómo se llama? Diego 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 es cocinero también Le gusta cocinar pero no cocina No ¿En tu casa cocinás vos? Cocino generalmente yo Y las chicas también cocinan ¿Eh? A Sofi le gusta más lo dulce Y valen lo salado ¿Cocinan bien? Cocinan muy bien ¿Porque vos les enseñaste desde chiquitas? Sí No es que les enseñe Quizás ellas al ver Como que estoy cocinando Todo van copiando Viste que los chicos copian todo Claro Copian todo Entonces Sí Las ayudo Me piden tips y las ayudo Le doy consejos O sea Vos trabajás cocinando Y llegás a tu casa Y seguís cocinando Yo cocino en casa Cocinando todo el tiempo Todo el tiempo Y fin de semana también Y fin de semana también Aprovecho también para cocinar Me gusta Pero es como un cable a tierra Me despejo Claro ¿Y cuál es la cocina de fin de semana que haces? Me gusta mucho cocinar pastas O comidas al disco ¿Cómo serían? Tipo pollo ¿Viste el disco? El disco de alado Bueno Ponerle pollo al disco ¿Vos vivís en el campo? No, no Vivo en Ramos Mejía Sí ¿En una casa? En una casa Entonces tengo el disco Y hacemos pollo al disco Hacemos Las pastas También se pueden cocinar al disco ¿Cómo que al aire libre? Yo lo hago bajo el techo Pero sí se puede ir al aire libre Perfectamente ¿Qué tenés? ¿Un jardín? Tengo Sí, jardín Tengo mi estudio armado Ah, también Tengo mi estudio donde cocino Que lo armé en parte de la casa Y ahí hago todas las recetas Mirá que lindo, ¿no? Sí Qué buena onda eso La gente que tiene casa Poder hacerse un lugarcito A veces se hacen un galpón Un algo Bueno, gente que le gusta pintarse Hace un atelier de pintura El que le gusta coser Se hace un taller de costura Vos tenés Mi estudio de cocina Tu estudio de cocina Qué bueno Tengo la cámara, la lámpara Todo para los videos de Instagram Para hacer los videos Y bueno, y en casa siempre Me la paso cocinando Porque me gusta Es un doble a tierra Yo si tengo algún problema Me meto en la receta Y me olvido de todo Mirá que bien Terapia Terapia de la cocina Sí, sí, terapia Qué bien Bueno, está bueno para probarlo ¿No es cierto? Capaz te copás Te gusta Y te hace la terapia de la cocina Sí ¿Es cierto? Sí Bueno, hoy vamos a aprender A hacer los alfajorcitos de maicena Y le vamos a dar la forma de corazones Para multiplicar el amor ¿Viste? Hasta en la cocina Sí, sí, sí Bueno, ya vengas a abrir Dale, yo siento Buenísimo, buenísimo Y buenísimo el programazo que tenemos Tenemos un programazo tremendo Vos sabés, Frank Que acá siempre nos sale un programazo A veces queremos que no nos salga tan bien Pero no podemos Me parece un afecto Te invitamos a que sigas viniendo Aún cuando está Titi Ojalá Porque se te va a pegar esto del éxito ¿Viste? El éxito siempre No le tenemos miedo al éxito nosotros Me encanta Entonces, viste, siempre para adelante Siempre nos va bien Nada, en serio Qué lindo que viniste Gracias Bueno, muchas gracias Muy bienvenido Muy bienvenido a Titi Le mandamos un beso Y lo esperamos mañana La verdad que sí Bueno, Pablo y Florencia Los primeros eliminados del reality En vivo con nosotros Hoy acá Los eliminaron de por amor o por dinero Así que vamos a tener de primera mano Saber qué pasa Realmente adentro de este lugar Donde se está desarrollando el reality De por amor o por dinero Salieron bastante rápido Yo quiero hacerle varias preguntas Que hagan una autocrítica Porque se perdieron chicos De ganar 50 millones de pesos No es pavada, eh Así que le vamos a preguntar todo Otra de las cosas tremendas El huracán de Miami Que preocupa a algunos famosos Vamos a tener la palabra De algunos famosos Que están en este momento En esa ciudad Y están teniendo miedo Por el huracán Claro Te da miedo el huracán Es muy tremendo Yo estuve hace un par de años También me agarró Justo la época de un huracán Y así que les contamos Y seguro vamos a ver imágenes también El romance entre Marina Calabró Y Rolando Barbano Sigue dando que hablar Sí, sí Qué lindo que están juntos Se fueron de viaje Y quién habló A ver qué se les ocurre Quién pudo haber hecho comentarios A ver Sí, exacto Tal cual lo estás pensando Sí, su hermana Ileana Calabró Hizo comentarios acerca Del romance de Marina Con Barbano Y te vamos a mostrar Qué fue lo que dijo Y ayer A todo esto Estuvimos hablando Y contándoles A todos ustedes Acerca del juicio oral Que se le estaría iniciando En el día de ayer Ayer fue la fecha Quedé preso Y el juez Y el juez lo rechazó Esto, ¿no? Exactamente Uno A ver, tiene dos patas Ese pedido Lo primero es por el tema De la inadmisibilidad De casación Que declaró inadmisible El recurso de queja Presentado por Estorto En su momento Eso nosotros entendemos Que tiene efecto Devolutivo y no suspensivo Por lo tanto Tendría que estar detenido Por el otro lado Siguen entorpeciendo El proceso Procy se pasó Amenazando A De Marco Que es el otro imputado A nosotros Me parece muy injusto Que, por ejemplo De Marco Está esposado Y Valenzuela Vino en camioneta Las amenazas Fueron durante todo El proceso Inclusive a mí Yo recibí dos Una en vivo Y la otra amenaza Por teléfono ¿Y qué decía La amenaza, doctor? Le prendieron fuego El auto Ah, le prendieron fuego El auto Y una fue Ibañez Que en persona Me dijo Vos estás vivo Porque yo quiero Y la otra Me dijeron La edad de mi hijo Y la dirección De mi casa Bueno, buen día Pochi Buen día Paco ¿Cómo están, chicos? ¿Todo bien? Muy bien Muy bien ¿Te cambiaste el peinado Vos? ¿Te hiciste un flequillo? No Yo siempre Como me levanto Me regulo Para que ayer tenías El pelito más Parado Hoy tenés flequillo Bueno, está bueno Hay que ir cambiándose El look Si no, te aburrís Te mirás al espejo Así no me reconocen Claro, puede ser Te piden autógrafos En el tren Así, no, nada Vos te piden autógrafos Pochi Alguna que otra vez Me pidieron foto Foto, foto Autógrafos No, no se usan más Los autógrafos No, no, no No se usan más Para mí el autógrafo Fue más para un músico Muy grosso O un jugador de fútbol Un deportista Pero antes era todo autógrafo Todo autógrafo Había que andar en la calle Con la lapicera ¿Viste? Bueno, chicos ¿Qué me cuentan Del tema de elegante? ¿No? Este era el abogado Este doctor que escuchábamos Era abogado De De las víctimas De los denunciantes De los denunciantes ¿No? ¿Qué dice? Que recibieron amenazas Sí, él ya lo había contado acá La última vez que había Lo habíamos tenido Y dijo que lo amenazaron a él Que lo amenazaron con su hijo Que hasta le dieron el nombre De su hijo Que ahí fue un poco donde Se empezó a asustar Pero bueno Yo sé que del entorno de elegante Están muy tranquilos Con toda esta situación Que están viviendo Porque dicen que va a salir bien No le van a dar Los 12 años de prisión Que se estaban vaticinando Bueno, que lo leímos ayer ¿No? Nos lo dijeron Igual, a ver Lo que se comentaba ayer De la audiencia Era que elegante Fue en traje Con anteojos Que estaba como Se notaba bien Pero al mismo tiempo Tenso, obviamente Porque tanto la madre Como el entorno de él Tiene miedo En cómo va a resultar esto Porque por ahí No sean 12 años Pero sea alguna la condena Ya tener que pensar En no sé 3, 4 No sé Claro, es una locura En no ser absuelto Y una posible chance Ahí estamos viéndolo Sí Ah, llegó Muy elegante Sí Muy elegante Como su apodo A ver Este, con anteojos Yo digo una cosa La imagen Está Está asesorada Por ejemplo Lo coachearon Sí Eso de llevar anteojos ¿Cuándo lo vimos a Elian Con unos anteojos así? Te da una imagen De una persona intelectual Tranquila A ver A ver Sí No eso Que te da la imagen Te da una imagen De alguien intelectual Tranquilo Como Nada que ver Está relajado Claro, nada que ver A una actitud rebelde O una actitud confrontativa Digamos Viste que por anteojos De lectura Ya habla de otro tipo De persona A pesar de que sea por ahí Porque no ves de lejos ¿No? No tengas nada intelectual No hayas leído un libro En tu vida Pero claramente Como imagen Da otra imagen Totalmente diferente A lo que sería un Elian Como va siempre Con la gorrita Cantante, ¿no? Sí, le queda muy bien Este look, ¿eh? Sí ¿Sabes que le queda muy bien? Sí Puede ser que lo empiece A utilizar ahora A partir de ahora Para sus canciones Él tiene Tiene su estilo Ya Muy bien marcado No creo que lo cambie ¿Vos decís? Porque este Mirá que bien Le quedan los anteojos Por ahí para algún evento Importante Se puede llegar a lukear De esta manera Pero Para manejarse En lo que son Los shows Las subidas Las entrevistas Vos decís que vuelve Al traje de elegante Digamos A la Sí, a la vestimenta Más casual Más Más de rapero Un día se puso Todo un lookete de jean Con unos anteojos diferentes Que fue un look Totalmente diferente Al que usé Elian Y te digo Le quedaba muy canchero Pasa que para mí Él Como que de a poco Viste que él Medio se resiste Es como No, los dientes No me los voy a tocar Juan, se terminó Haciendo carillas No, esto no lo voy a hacer Para mí es como también Un poco el medio O el ambiente Te va llevando A que en algún momento Yo creo que Parte de su vestimenta Tiene que ver con Él no querer Querer seguir Siéndole fiel A lo que fue su barrio Claro Y bueno Para mí de a poco Va a ir soltando Ciertas cositas Igual viste que así Los famosos La gente que se hace conocida Después va tomando más fama Y se va haciendo Inclusive Guandanara Viste que le ponen Muchas fotos de antes Y fotos de ahora Y son dos personas Completamente diferentes Y muchos hacen Enfoque En la dentadura Sí Un cambio Un antes Y un después Es que la dentadura Es un cambio enorme Es un cambio enorme Te cambia mucho Yo me acuerdo Yo me caí una vez Y me partí los dientes De adelante Y decía No me reconocía Porque ya con los dientes Partidos Es otra persona O sea, vos tenés dos dientes Postizos Los de adelante sí O carillas O carillas Tengo un implante Y una carilla Porque se me fractuó Bueno, voy a empezar Con temas técnicos Pero me hice pelota Me caí con los dientes De adelante Y los cuatro de adelante Todos partidos por la mitad Qué buenos los implantes ¿Eh? Qué hallazgo Que son los implantes Qué bien para reemplar No, nos fuimos de tema total Estamos del juicio No, del juicio De Leán Nos fuimos a la moda Del traje A los dientes Bueno, volvemos Volvamos al tema Bueno, pero Chuchito Es lo que hablaríamos En la mesa La trota, la pelota Con el mate Y los bizcochitos Totalmente Además le cambia Totalmente La imagen elegante Le cambia Le cambia Está para cantar Unos boleros Así más onda Luis Miguel Por ejemplo ¿Quieren saber Qué dijo la madre A todo esto? Dale Y bueno, si ustedes quieren Vamos a verlo Lo vemos Tranquilo Tranquilo Como yo también Como todos A enfrentar esto Bueno, dale Vamos, vamos Pobre madre No quiere hablar No, no, no Preguntale Juan Si tiene miedo Que el chico vaya a preso Está segura ¿Tenés miedo Claudia ¿Tenés miedo Que vaya a preso Elian? Por el cambio De abogado Preguntale No, no Una madre Nunca va a tener miedo Por el cambio De abogado Te pregunto Por la salida De estorto Y todo lo que dijo No, no Mis respetos No puedo hablar Ahora Yo creo que está Muy nervioso Una madre Siempre va a decir Decir Todo lo bueno Todo lo mejor Claro Es injusta esta acusación Preguntale Si es injusta La acusación Si la siente eso Va a estar preocupado Va a estar ansioso Si estuviste en una De las situaciones Y se están juzgando ¿Puede ser? Eh, no No, creo que no No, la verdad Que el chico No lo puedo contestar Porque ¿Crees que es injusta La acusación? No, no No puedo contestar ¿Es injusta la acusación Para vos? Diciembre De lo personal ¿Cómo vivís Toda esta situación? Sí, ansiosa Nerviosa Claro Con mucha Mucha fe Ante todo ¿Crees que llega De manera injusta A este juicio? ¿O hay verdad En alguna de las cosas? Injusto fue todo siempre Injusto fue todo siempre Así que Pero hay que llegar Con fe Con fe Con buena onda ¿La fama le juega en contra? Adelante como salimos la otra vez ¿Y por qué lo denuncian tanto? ¿Crees que la fama le juega en contra a él? ¿La fama le juega en contra? Y a lo mejor también En miedo de que pueda Quedar detenido Como ha pedido Bueno Qué amorosa la mamá Claudia Valenzuela Estuvo acá el año pasado O principio de este año Principio en el verano estuvo Creo No, no Para mí fue de los primeros programas Así que Fue de los primeros programas No estás en una obra de teatro Estás en una obra de teatro Ella infantil Ella es actriz Ella es actriz Es cantante Claro Claro Ella es actriz Es cantante ¿Te acuerdas que vino Nos contó No sé si estaba haciendo Una obra de teatro Para niños Sí Me acuerdo O sea que fue antes del verano Posiblemente haya sido Antes del verano Que vino La cuestión que vino Amorosa Bueno, no es fácil Tampoco contestar Estas preguntas que le hacen Porque está involucrado el hijo ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¿Que lo van a condenar? No Ella siente Obviamente que es injusto La acusación Es injusta la acusación Que se le hace al hijo Y también deben haber Muchas cosas Que no son Deben haber cosas Que deben ser ciertas Otras que no sabemos Algo ahí claramente pasó Igual no creo que vayas No sé No quiero hablar Pero que vayas a la justicia Y hagan todo esto Para que no haya pasado nada Sí Algo Algo sucedió Igual sí Como decís Es la mamá ¿Qué vas a decir? ¿Vos esperás que tu hijo Que no vaya a la cárcel Que quede libre? Claro Es un chico que realmente Modificó su vida La modificó con la música Sí, sí La mamá Conoce el corazón de su hijo Y dice No, mi hijo No tiene nada que ver Con esto que se lo acusa Es que a él La fama no No lo mareó Ay no, Daniel Facu lo remareó La fama Lo remareó Facu hizo un montón Porque hizo un montón De cosas que No es tan buenas Porque claramente Cuando uno se hace famoso Tenés al alcance Muchas más cosas Tenés un dinero Que no estabas Acostumbrado a tener Te manejás con contactos Que por ahí antes No los tenías Se te acercan personas Acordate que lean No solo se le deben acercar Gente del interés Industria Si no también Se le deben acercar Gente del barrio O sea Gente que Para mí Sí La fama Para mí la fama Lo confundió bastante En cuanto a su aspecto O sus vínculos Pero digo Para mí Lo mareó A ver Y Pacu dice que no lo mareó A ver ¿Cuáles son tus argumentos? Para mí Él sigue siendo El mismo pibe De barrio De siempre Por eso No se movió Prácticamente No se mueve Del lugar donde Se crió Donde se manejó Toda su vida Toda su vida Se está viviendo en un country Pero sigue visitando el lugar De donde Donde se crió Yo ya no sé si ya lo puede visitar De hecho ¿De qué barrio está? Yo no sé si ya lo puede visitar Perdón chicos ¿De qué barrio es él? ¿Cómo era? ¿Dónde está? Florezo Varela Florezo Varela no No Florezo Varela no ¿Dónde se hizo? Rodríguez De General Rodríguez General Rodríguez O sea Ahí es donde él se estaba haciendo esa casa ¿Se acuerdan que el año pasado Hablaban tanto de la casa Que se estaba haciendo? Lo que pasa es que me parece Que él se fue de esa casa Justamente por el entorno De los alrededores La gente que se le acerca La gente que lo envidia Sucedió este tipo de cosas Porque creo que Sigues frecuentando estos lugares Porque ahí vive la madre ¿O no? O la madre ya no vive más Ahí está La gente con la que se crió Por eso digo Él no se olvida de esa gente Y tampoco Lo ves en una posición Él podría estar subido un pony No dar nota No decir nada Él siempre fue muy Muy accesible Con los fans Con los periodistas Él puede ser que Le haga Que no sé No se subió al pony Pero digo ¿No hay para más subirse al pony Que haya tenido un romance Con Guandanara? Para mí no se subió al pony Ahora que estoy pensando Que vos estás haciendo la pregunta Para mí no se subió al pony Pero sí se mareó Con ciertas cosas Con lo de Wanda Por ejemplo ¿O no? Porque Wanda Que le dé bolilla a Wanda A ver Es Wanda ¿No? También Puede ser Puede ser Pero me parece Que se mareó más Con otras cuestiones No siento que se suba un pony La verdad que a mí Eliana es un chico Que me cae bien Me parece un chico correcto Que siempre que respondió Respondió bien Es verdad Que siempre fue accesible Es un chico De poner límites ¿Se acuerda en la mesa de Mirta Legrán Cuando le dijo Que no le había gustado Lo que había dicho? Sí O sea ¿Quién se sienta en la mesa De Mirta Legrán Y te dice Bueno No me gustó lo que dijiste En el programa De Andy Cunesoft También hizo lo mismo Dijo que le querían hacer pisar el palito ¿Te acordás? Que no Que lo tildaban de un boludo Y él no es ningún boludo Y también Que le querían hacer pisar el palito Sí ¿Te acordás? Y después las ediciones Y de hecho Vos date cuenta Que él Si bien es un chico Que por ahí Transitó ciertas cuestiones Como ahora Que lo están diciendo De extorsión De secuestro Hablamos de cuestiones violentas Él En la tele Jamás se mostró Como un chico violento No La verdad que no A pesar de que le dijeron Cosas que no le gustaron O pisó el palito O lo trataron de boludo O lo editaron mal Muy tranquilo Pero a ver Todas estas cosas Que lo envuelven Y que le manchan la imagen ¿Son provocadas por él? ¿O tiene que ver Más con un entorno Un poco complicado? Porque yo A ver No lo conozco Personalmente No, personalmente lo conozco No lo conozco tan bien Como para opinar Pero sí Soy muy amigo De gente que Lo conoce Desde que arrancó Y todo el mundo coincide En que el pibe Es un tipazo Pero que muchas veces No se rodea Con gente Claro Tan buena Que digamos Es lo que Por eso yo te decía Me parece más eso Me parece que se mareó Y el entorno Es el tema Y a ver No sé Qué les pasa a ustedes Pero tanto él Como la mamá A mí no me transmiten Una energía De un tipo Jodido Negativo Todo lo contrario Me parece un pibe Humilde Dado Canchero Y además Que fíjate Que lleva de viaje A la ex Con el novio De la ex Es un chico Que es bastante accesible ¿No? ¿Quién te hace eso? ¿Quién te hace eso? No, pero nadie Es un gesto Que muestra Que el pibe Es buena gente Para mí Para mí Elian Para mí Elian Es buena gente Pero para mí Se marea Se marea Bueno, es jovencito ¿Qué edad tiene? Y tiene un entorno Medio tóxico Muy accesible Que por ahí era Su entorno de antes Cuando vivía en su barrio Y que hoy no le beneficia ¿Cuántos años tiene? 23 creo Ah, es muy chico Es muy chico A ver 24 24 Y bueno Del 5 de abril Del 2000 Pero hay gente Que nació en el 2000 Che Qué increíble ¿No? En el 2000 Hace medio minuto Nacieron Increíble Me voy a dar Unas recomendaciones Y vuelvo a la mesa Por supuesto Porque tenemos de todo Vamos a ir al living También vamos a ir Por toda la casa Vamos a andar acá Para la cocina No, el baño No íbamos No tenemos Pero podríamos hacer algo También Por supuesto Accesorios Accesorios de baños Que tenemos acá Auspicios de accesorios De baños Bueno Pero si querés vender Oro, alhajas, brillantes Y relojes a precio internacional Joyería Ricciardi Compra oro 18 kilates Hasta 142 mil pesos El gramo Frank Joyería Ricciardi Están a avenida Alvear 1572 Recoleta Joyería Ricciardi Es de nuestra confianza Mira Lo vemos Para vender bien alhajas Relojes de marca Brillantes Y oro Ricciardi La mejor cotización Al instante Ricciardi Están a avenida Alvear 1572 Recoleta Definitivamente Ricciardi Es de mi confianza Y si buscas la mejor marca de moda femenina No lo dudes Nazaria Zapatos Tiene diseños y modelos únicos Con variedad para todos los gustos Con estilo y distinción ¿Qué pasa con Tití? ¿Qué pasa con Tití? Mira No, Tití no, perdón Fran, perdón Perdón No pasa nada Ay, perdón Lo que es el cerebro ¿Viste? Que se acostumbra a algo Fran, por favor Bueno, muchas gracias Lo vemos Nazaria Zapatos La mejor marca de moda femenina Modelos exclusivos Diseños únicos Estilo y distinción Si buscas informalidad y elegancia Comunicate al 11-5341-7393 Nazaria Zapatos Y si sos distribuidor o tenés un comercio Eliplast te ofrece la línea más completa en productos para la decoración de baños Justamente al mejor precio y calidad del mercado Fran Eliplast, mira Lo vemos Eliplast, la línea más completa para la decoración de baños Cortinas Protectores Barrales Alfombras Ganchos Bazar Manteles plásticos Ventas mayoristas Y envíos a todo el país Y ahora sí los vamos a recibir a ellos Es la pareja, bueno, la primera eliminada La tengo que presentar así, chicos Porque es la realidad Pero seguro que vienen con mucha data privada del reality por amor o por dinero Un aplauso para recibir a Pablo y a Florencia Bienvenidos ¿Cómo están chicos? Bienvenidos Gracias Bienvenida y bienvenido ¿Cómo están? Van sentándose por favor Bueno, ahí tienes acceso Sí, sí, sí Pónganse cómodos No, no, no Muy bien Ahí está Bueno, chicos Chicos, ¿qué tal la exposición a la que se ven ahora expuestos? Valga la redundancia ¿Se hicieron famosos, chicos? Sí, es algo nuevo No, no es O sea, nuestras vidas son Somos gente de San Miguel De toda la vida De toda la vida Nacimos ahí Vivimos en San Miguel actualmente Yo ejerzo mi profesión ¿Qué haces? Yo trabajo, soy abogado Ajá Tengo mi estudio ¿Vos Florencia qué haces? Trabajo en la Muni de San Miguel Y estudio de Derecho también También Y chicos, ¿y qué pasó con los vecinos? Ahora ustedes vuelven al barrio Volvieron y hay un movimiento distinto Todavía no tuvimos contacto Porque recién anoche, tarde Llegamos a casa Y hoy estamos acá Claro Así que todavía no pudimos interactuar No pudieron ¿Ustedes se sienten incómodos ahora En la vida real, digamos? Salir de la casa ¿Se sienten raros? Sí, yo rara sí ¿Sí? Es como mucha información Que estoy recibiendo de golpe Porque claro Prendimos el celu Como a las dos de la mañana Sí Y te caen todos los mensajes De gente O amigas y familias Contándote todo Lo que pasó en una semana Y para mí es como un montón O sea, yo siento Que pasó un mes Ahí adentro Claro, porque estuvieron aislados Una semana ¿Se les hizo largo? Sí, eterno ¿Eterno? Cada día es como una semana Un día es una semana más o menos ¿Ustedes ya tenían ganas De irse del reality O tenían expectativa De quedarse? No, yo me quería quedar Yo estaba bastante Ya encariñada Con las chicas Estábamos muy Muy unidas En el último tiempo Bueno, en los últimos días Y yo me hubiese quedado Un poco Y vos, Pablo Me parece que te callaste ahora Te vi un oso No, la dejé La dejé que hable Flor Porque, digamos Siempre con las miradas Nos entendemos Claro ¿Vos querías quedarte O estabas ya para irte? Decís Que me eliminen Yo me quería quedar Por algunos integrantes Que nos hicimos muy amigos Y la verdad que nos pedían Que nos quedáramos Con Flor Lo hablamos desde antes de entrar Que ya haber ingresado a la casa Para nosotros era haber ganado ¿Ustedes fueron por los 50 millones? ¿O tenían otra motivación? Para anotarse En principio teníamos otra motivación ¿Cuál? Tratar Para nosotros era un desafío Como pareja Y superarlo Superarlo Era muy importante Que estamos en eso Y lo estamos Creo yo Porque están en crisis Están en crisis de pareja Constantemente ¿Ah, sí? Habíamos vuelto Hacia dos meses De una separación El año pasado Estuvimos ocho meses separados Ah, bien Va, mucho Y bueno, sí Veníamos Estamos tratando De buscar La estabilidad Como pareja ¿Hace cuánto Que están juntos? Perdón Seis años Ah, o sea Después de seis años El año pasado Ocho meses separados Sí La primera y única separación Que tuvieron No, no, tuvimos No, tuvimos otras peleitas Pero bueno La más fuerte Fue la del año pasado Ocho meses separados Casi sin contacto ¿Se hablaban por teléfono? No, no No, no Porque lo habían planteado Como una separación definitiva Sí ¿Y por qué se volvieron? ¿Cómo fue el reencuentro? Digo, ¿quién llamó a quién? Y bueno Nos cruzamos En diciembre Se cruzaron de casualidad Sí, nos cruzamos Y lo que pasa Que yo tengo mi estudio En el centro de San Miguel Y la municipalidad Está a la vuelta de mi trabajo Y bueno Hubo Fue inevitable ¿Pero ya se habían cruzado Otras veces O fue la primera vez? Sí, tuvimos un cruce Que nos cruzamos Cara a cara Y no nos saludamos ¿Alguna vez se evitaron? Ah, no se saludaron Mirá, ¿por qué? ¿Estaban peleados? Sí, sí Si estábamos peleados Yo no la quise mirar Ella tampoco Siguió caminando Seguimos largos Yo me quedé un poquito mirando Ella se frenó un poco Tenía el auto Se metió dentro del auto Yo estaba Saliendo de mi camioneta Para entrar al estudio Bueno, fue rarísimo Sí Y bueno Los dos después Comentando lo que pasó ese día Sí Fue muy doloroso para los dos Claro Tratarnos como desconocidos Horrible, ¿no? Florencia Sí, fue horrible ¿Vos querías volver con él? ¿Querías? No, en ese entonces Estábamos Yo por lo menos estaba enojada Con él Estabas enojada Sí, pero bueno Obviamente Ay, yo me vuelvo de ganas De saber el motivo Pero no quiero ser tan indiscreta No, preguntaba Es que hay unos temas Que ni siquiera nos acordamos Pregunta Ah, no se acuerdan Bueno, ah, no se acuerdan No eran cosas graves Siempre nos peleábamos Por carácter Por el carácter de cada uno La convivencia En algún momento Hubo algún problema Entre ustedes Que haya tenido que ver Con tu ex Porque ¿Cuál es el ex? ¿Quién es la ex? Ayer, durante el programa Tuiteó como que Vos no la soltabas A la ex, perdón ¿La ex tuya o tuyo? Que yo no la soltaba La ex tuya Creo que se entendió mal ¿Tu ex que Tuviste hijos o algo? No, no, no Es una ex novia Que cuando saliste Che, qué horrible Estar en pareja Y que salgan los temas De las ex ¿No es cierto? Florencia es insoportable Vos me entendés Claro, y aparte Después de tantos años Que hace que están juntos Yo no sé Que apareció el tema de la ex Explícame cómo aparece El tema de la ex Lo peor es que No, acá nos peleamos Otra vez, Florencia No, es que es terrible Porque encima El tema de Salió de una anécdota Que contamos Cómo nos conocimos Que obviamente Entrás a un reality De parejas Que hablas de tu pareja De cómo te conocés De esto y lo otro Bueno Y contamos la anécdota De cómo nos conocimos Que fue virtualmente Pero bueno Él estaba recientemente separado Y mientras nosotros hablábamos O eso te dijo Y está remetiendo Pugas Ella también estaba Recientemente separada Perdón ¿Cómo era? Estabas recientemente separado ¿Y qué? Él me dijo que estaba Recientemente separado Pero claro Él estaba en la costa Y yo estaba Acá en San Miguel Y Y él en un momento Cuando ya habíamos empezado A hablar Me dice Mirá, tengo que contarte algo Viene mi ex para acá Ajá Entonces, bueno Contamos esa anécdota Y se ve que pegó Y salió en todo Claro Como la ex, la ex, la ex Y surgió el tema así Pero fue en realidad La anécdota entera Que contamos No es que estaba pensando En una ex Para nada Después de tantos años No, aparte O sea, me parece Que se mal interpretó Ese tuit Ah, lo metiste en un tuit No, no La ex La ex Ah, lo metiste en un tuit Yo no soltaba No, no Yo ya estaba Se había terminado esa pareja Terrible ¿Cuánto había salido Con esa pareja? Tres años Nada A comparación de con ella Ya no, no Se tuviste que haber olvidado No, pero Pero me parece que pasan En muchos casos Así de Relaciones Se quiso colgar De relaciones Que a lo mejor Sí puedo entender Que ella quiso intentar volver Porque hacía muy poquito Que habíamos cortado Eso de cuando se conocieron Ustedes Me estás hablando Claro En 2018 Hace 200 años Sí, sí, sí Es increíble Flor ¿Vos tenés sex Flor? No, ex Tengo el papá de mi hija Ah, bueno Pero me llevo Pero todo Ubicado Es una persona ubicada Sí, sí ¿No generoso o celoso? Sí Me considero Digamos Tengo mis A veces tengo mis cuestiones O planteo que le hago Pero Lo normal Digamos Normal No enfermo de celos Si hay motivos Y si no Yo no sufro de celos Claro Pero si hay algún motivo Sí, se lo planteo Claro ¿Qué motivo podría ser Que te pone celoso Por ejemplo? Y nada O sea Nada o todo Nada o todo Pero Claro, algo hay ¿No? Que ella A lo mejor No sé Se encuentra con una persona Que yo no conozco Y le pregunto quién es Para saber Digamos Estar ubicado Claro Si es un amigo Si es un ex Bueno, pero al revés A vos no te molesta Si él no te cuenta Por ejemplo Con quién se va a encontrar ¿Te da lo mismo? No saber No, no Ah, bueno Entonces Viste que a veces Lo que aplica para uno No aplica para el otro Claro ¿Vos sos celosa, Flor? Sí Sí Bueno, a veces lo asume Pero yo sí me re hago cargo O sea, no me gusta La gente que dice No, yo cero celosa Y después lo vuelve loco Claro Yo soy celosa Y lo re digo ¿Te pones celosa Por ejemplo De las clientas Del estudio de abogados? Las colegas De las colegas ¿Son bravas las colegas abogadas? Y es que yo no las veo La cara de él La cara de él No quería él Porque yo no las veo No las ve ¿Son bravas? No me enteré No, brava es Florencia ¿Brava es Florencia? Sí, sí Cualquier Sí, cualquier Ella está bien al estudio Porque sale de la municipalidad De su trabajo Yo estoy a la vuelta De la municipalidad Y ella Viene para el estudio Para ver Si nos vamos juntos O se queda un ratito más Yo atendiendo Y si Este Tengo alguna consulta Con alguna Persona del sexo femenino Ella siempre pregunta Claro, claro ¿A qué vino? ¿A qué está consultando? Depende, depende también Depende Bueno, mirá lo que le pasó A Cintia Fernando Con Costillo ¿Se enamoró? Digamos A ver El tema de la De los celos de Flor Es un tema Que siempre estuvo Los dos somos celosos Les gusta Ustedes Viste que las parejas Les gusta Hay muchas parejas Que el tema De celarse mutuamente Siempre hablamos De cosas relativamente Normales Nada patológico Digo Pero les gusta un poquito Eso de picantearse Un poquito con los celos Les motiva Nosotros nos picanteamos Todos los días Ah, con los celos Con los celitos Que si vamos a tomar algo Si vamos a bailar Claro Si salimos Si estamos en un grupo Siempre Una mirada Pero eso es falta de confianza En realidad Porque digo Si vos confiás en la persona No tendrías por qué Tener un problema Que tengas una reunión Con una clienta O que vayas Ella vaya a tomar algo Con un compañero Del laburo Digo Si hay confianza Y vos sabés que esa persona Te elige Bueno, pero eso Eso es un tema Que es racional Pero los celos Son emocionales No son racionales Entonces vos Podés creer un montón de cosas ¿Viste? Mirá, no Porque él lo es fiel Porque él nos mira Porque bla, bla, bla Pero cuando aparece algo Una pavada Ahí te aparece la emoción De los celos ¿Pensaron en tratarlo Con algún profesional? Porque evidentemente Vos recién dijiste Que mucho no te gusta ¿Pensaron? No, no No pensamos Lo hicimos Lo hicimos Y nos separamos Lo hicimos Y yo tengo la creencia Que cuando vas a una terapia De pareja Es para separarte Sí, un poco así Es verdad Es prepararte para separarte Es buscar la salida Lo más decorosamente posible Y amigablemente posible Pero es para separarse No es para... Ahora, fíjate que curioso Ahora yendo al reality Propiamente dicho Conociendo que ustedes Son dos personas celosas Ya las dos asumen Que son celosas Se meten en un reality Donde hay otras parejas Otras mujeres Otros varones Y vos sabés que yo me pregunté En un momento Que los veía Che, ¿no darás celos Estar con otras parejas? ¿Les pasó en el reality? No, bueno Yo tenía miedo Que pase Antes de entrar Dije Uy, a ver ¿Qué me voy a encontrar? Pero la verdad es que no No me pasó Y para mí fue una sorpresa Grata El que no No tuvimos ese tipo de problemas Adentro de la casa Nadie te tiró onda Por ejemplo De los otros marinos No No De los otros hombres Me decía ¿Vos alguna mujer Te tiró onda? No, no Para nada En realidad O sea Los integrantes Todos Los integrantes Del reality La verdad que Nos sorprendió La calidad del grupo Enseguida Nos conectamos Enseguida empezamos A relacionarnos No es fácil Entrar a una casa Quedarte aislado Somos 20 personas Y Y empezar a A conectarse A dialogar Igual que estuvieron Poco tiempo Digo por ahí Pero es un montón Es mucho Una semana Es lo que dicen todos ¿Y por qué piensan Que los votaron Para irse? No, me parece Que estuvimos No, dos votos Recibimos nada más Y uno porque Por una represalia De Nachito Y Camilita Que los votamos Que yo le dije En ese momento a Flor Tirale el voto A Lucía y Mateo Que ya tienen tres No lo van a sentir Y nosotros nos quedamos Con uno Y tiramos el voto A Nachito y a Camilita Y ellos nos devolvieron La gentileza Teníamos uno Y quedamos con dos Pero no Con la gente de adentro Pero la gente Por ejemplo afuera Porque después a ustedes Los termina sacando El público Nosotros recibimos Un apoyo impresionante Bueno, sabían Sí, fue muy pareja De hecho La eliminación ¿Cómo? Perdón Yo creo que la eliminación Fue por puntitos Yo creo que emparejamos Fue muy pareja Dos puntos Dos puntos 48% La verdad Bueno, está bien Pero ganaron los otros ¿Por qué piensan que Los otros tuvieron más votos Que ustedes? Primero porque ya entraron Con una cantidad Son artistas Y tienen mucha gente afuera Que los bancas Entonces ya tenían una movida Por eso te digo Que perdieron un montón De votos ellos Nosotros les sacamos Un montón de votos 48% Con Flor lo hablamos Yo siento que Ganamos esa votación Obviamente que hay un resultado Y acá Y acá La mentalidad resultadista Es así Claro Pero si lo ves Si lo ves Como Como Ponerle Como un trabajo ¿No? Adentro de la casa O con una estrategia Creo que nosotros Le fue bien Dirías que Nosotros nos fueron Muchísimo mejor que a ellos Sí, eso me sorprendió Que hay mucha gente Diciendo que Que entremos al repechaje Que entren Sí ¿Cómo es el día a día? Porque me da mucha curiosidad Pensar ¿Dormían varios O sea Estaban cerca? Sí Todos juntos ¿Era cama doble O cama separada Las parejas? No, no Si no, doble Cama doble O sea, cama doble Cama doble Era En el loft Era queen Y en el En el VIP Era king Claro ¿Y es incómodo Dormir con otras Parejas cerca? No Nosotros Yo pude dormir En ambos lugares Sin ningún problema Obviamente Que es mucho más cómodo En el VIP Igual Entonces no los sentimos Tanto Claro Estaban solos En el VIP No había otras Camas cerca Habitación en suite Habitación en suite Y dentro de las incomodidades Que tenían en la parte común ¿Qué fue lo que más Padecieron? La comida ¿Qué había de comer? La comida terrible No como Cajerita de agua Nunca más En mi vida ¿Por qué? Era todo el día Galletita de agua Y era muy básico Pero abajo Era galletita de agua Un pote de queso Y a veces Nos ponían mermelada A veces no Era solo eso A la mañana Y a la tarde Después había Por ejemplo Una vuelta Nos tocó Un plato de fideos Esos tipos monitos Eran Sin salsa O sea No Sin salsa Sin nada Sin nada O sea Era el fideo Hervido Y comelo Y comelo así Como está Porque si vos querías algo más Te lo iban a descontar Del premio ¿No es cierto? Y qué asperezas Vos tuviste problemas Con el amigo De Ricardo Ford ¿Amigo? Bueno no sé Que era amigo Conocido Se colgó Ah se colgó Sí Amigo Amigo No 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 Él contó Que lo conoció Por Violeta Lorrey Se cayó mal Ese tipo ¿No? No No me cayó mal En principio Yo intenté Por una cuestión de edad Porque él tiene 48 Yo 54 Después está Leo Que tiene 50 Después está Mar Que tiene 48 O sea Y después están los chicos Que son más chicos Claro A mí me cuesta mucho Dialogar Con un chico Que juega todo el día La play Claro Entonces Me fui para el lado De Leo El Japo El portero Hinchado de River Como yo Y hablábamos Lo que hacíamos En el barrio Que estábamos todo el día Jugando la pelota En la vereda Bueno Las cosas hacíamos Cuando teníamos 15 años 20 años ¿Y por qué no tuviste Feeling con el amigo Este Dice amigo De Ricardo Ford Porque él En un desayuno Le dice a Tommy Al colectivero Como dice Ale Fantino Está tallado a mano Él dice Yo soy igual Yo soy igual que Tommy Yo lo miro como Igual Tenés un espejo Igual que Tommy Salvo la facha Dice Digo Ah bueno Está bien No Igual adentro Quizás no se vio mucho Afuera Las cosas que pasaban adentro Pero Él estaba todo el día Constantemente Hablando de las veces Que se casó en Miami En las 8 veces Que fue a la Ribera Maya Las cartelas Que tenía la mujer O sea Demasiado alegoso Ostentoso Gastón Escuchame Pero a vos Por ejemplo Florencia Vamos a ver la mirada femenina ¿A vos te parece Que era atractivo Gastón? No Cero para nada Ah no Cero Él se hacía el lindo Bueno El día previo Que nosotros salgamos Ya todo el mundo Se dio cuenta De hecho Los chicos Que se juntaban más Con él Nos llegaron a decir Por lo menos a mí Y a las chicas Que estaban conmigo Que ya no lo aguantaban más Porque era demasiado Alevoso El tema del lleva y trae Veía un grupito Amontonado Y él iba Quería sacar información Allá se notó A la noche Este Recibieron 6 votos negativos Ah sí Genera rechazo Vos decís Esa actitud Se notó Ayer se notó Un goma ¿Cree que va a ser El próximo eliminado? Y ya Lo de anoche Ya es un adelanto De que va a estar en placa Es algo que lo salve La gente el viernes Solange es divina Pero no juega O sea No sé si es un papel La verdad es que no le terminé De sacar la ficha Pero No Pipi yo no juego Juega a vos No yo no contesto Contesta a vos No yo no voto Vota a vos Entonces Para qué viniste Claro ¿Qué pareja si sienten Que juega Que juega fuerte Yo no sé si decir pareja Porque para mí son socios No son pareja Mateo y Lucía ¿Por qué socios? Porque ellos entraron ahí No creemos Diciendo que son pareja Para mí son socios Y el objetivo O digamos Es artístico Claro El objeto social Para decirlo de alguna manera Es este Su parte Su beta artística De acróbatas Ah O sea que vos Ustedes sienten que Puede haber parejas Que digan que son parejas Sin serlo Sí Totalmente Ellos por lo menos Pero se besaban Había alguna evidencia De que eran parejas Se abrazaban Se besaban Mateo es un muy buen actor Aparte Mateo sí Yo sí soy director de cine Lo contrato Ah sí O sea no le creyeron nada No 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 sé si se vio el llanto De él Cuando se peleó con Laura Con los márquez Vos decís que es actuado Ese llanto Todo fue actuado Ah sí Todo fue actuado Lo que dijo Lucía también Lo que dijo Lucía también Que se vio afectada La verdad que todos Escuchamos lo que dijo Laura Y no tuvo ninguna intención Claro Intención de agredir Quedó ahí Salvo Claro Ellos como están Entre comillas Trabajando O la estrategia O están jugando Entonces aprovecharon Esa situación E hicieron todo ese circo Claro Ahora Hubo una pareja Que eligió Que entre el perro Que pagaron El gazon y Solange El mini con Solange ¿Cuánto pagaron Al final por eso? ¿Cuánto pagaron? No salió Después pagaron Para hacer una videollamada Para ver cómo había llegado La perra Te pregunto a vos Que tenés una hija ¿Hubieses pagado Si seguías en el reality Como para verla? Sí De hecho se lo dije a Rodrigo Porque él me dijo ¿Qué negociarías? Y le dije Una llamada con mi hija Claro 5 millones de pesos 5 millones más 5 millones de pesos La videollamada 6 millones Por la perrita Que le mordió la nariz a Flor Ah mirá Eso creo que también O sea Yo me fijé Si te había quedado Alguna marca Vos ya estabas Pudiendo Pero vos Hubieses dejado Porque digo Es un acuerdo de parejas Vos hubieses No sé Por ahí Que ella haga la videollamada Y poner plata en eso Sí Como yo me había dejado Yo tengo dos hijos Dos hijas también Y hasta cuándo Una de 24 Otra de 22 Y hasta cuánto hubiesen pagado Por esa videollamada Porque a ver Lo del perro salió como 5 millones de pesos Ustedes hasta cuándo Hasta cuánto se hubiesen estirado por el EES Y por el perrijo Pagan 5 millones de pesos Imaginate Por las hijas Mis dos hijas Y la hija de Flor Que es como una hija también para mí No tan O sea Al revés no Porque mis hijas Son más grandes De la edad de ella Prácticamente Digamos Tiene 24 Delphi 22 Becky Y ella tiene 31 Claro Están ahí Más o menos Entonces ella no hace el papel de madre La verdad que Pero si hubiésemos pagado 3, 4, 5 veces más Claro Claro Pero comparado Digamos Está bien que somos Muy buenos negociadores los dos Gente que ha pagado 3 millones una noche Para el BIP Nosotros pagamos 3 noches 2 millones 500 ¿Y por qué pensás que son buenos negociadores? ¿En qué? Y porque tenés que O sea Vos tenés que evaluar el momento Dónde pujar Dónde no pujar Claro Y aparte al inicio del programa Ya tanto dinero Es como que ya te quedás Con 5 millones Yo les quiero preguntarles Algo ¿No? Porque hay cosas dentro De los realities Que a mí todavía Me siguen llamando la atención ¿Hay algún tipo de acuerdo Con todo el resto De los participantes Que digan Che, ¿saben qué? No vamos a tener intimidad No tengamos Porque viste Que como que uno Al lado del otro Digo ¿Hubo algún tipo de acuerdo Decir sexo o no? Hagamos que sí Pero no ¿Entre nosotros? En general Todo el grupo O no O van a hacer todo Adelante de lo No Nosotros lo hablamos Antes de entrar Yo le dije que yo Bajo ningún punto de vista Lo iba a hacer Claro Imagina por mi familia Mi hija No me gusta Después hablé con las chicas Y las chicas Opinaban la mayoría La mayoría de lo mismo Ah, ¿ves? Los únicos que tuvieron Fueron Mateo y Lucía Ah, ¿tuvieron? Sí Dicen Dicen Claro, por ahí lo actuaron No se vio nada No No, no Dicen Pero es un condimento más a todos o estrategia De actuación Sí, sí O sea, yo, digamos Si tengo que pensar Si es cierto No es cierto Te digo que no es cierto Porque creo fuertemente que no son pareja Claro, claro, claro ¿Y le hicieron algún tipo de reclamo? Él está indignado con esa pareja No, no estoy indignado Estoy dando mi opinión No, y eso que él se encariñó con Mateo adentro Yo con Mateo Y él me decía Pero yo lo quiero a Mateo Pero por supuesto Y lo sigo sosteniendo Porque con Mateo Digamos Vos te das cuenta Cuando te miran a los ojos Y con Mateo tuve un pequeño y de vuelta Un diálogo real Y sé que es un buen tipo Son los dos trabajadores Son muy talentosos los dos Yo le dije La verdad que hemos visto algunas cosas que hicieron adentro Y para nosotros fue un regalo ¿Volverían al reality? Por ejemplo Viste que a veces vuelve La gente eliminada de los realities Vuelve por algo ¿Ustedes volverían? Y a mí me gustaría volver por algunas cositas Que quiero aclarar ahí adentro Ah, y no querés aprovechar ahora Para aclarar algo ¿Qué querés aclarar? Porque el Mini Creo que se fue de Boca Con Florencia ¿Qué? ¿Qué le dijo? La cuestión es que yo tuve una merienda Fue un desayuno Una merienda Un poco nervioso Porque bueno Teníamos la votación ese día Y estábamos un poquito nerviosos con Flor Y Flor en un momento me interrumpe En algo que estaba contando yo Yo me enojé Y entré Entramos a la merienda Yo un poco enojado Y él seguía boqueando Entonces me hizo enojar un poco Y aparte También Fue un poco Exponer Lo que estaba pasando Estábamos todos sentados En la mesa Como una familia ¿No? En una familia normal Las cosas se hablan Cuando te sentás a comer O cuando están todos juntos Claro Yo aproveché ese momento Sí Reconozco que lo exageré un poco Porque también era una estrategia ¿No? De Para mostrarnos un poco nosotros Porque se habían enojado ¿Por qué? ¿Cuál había sido el problema? Resulta que yo levanté un poco la voz Que Reconozco también que soy un poco calentón Sanguíneo Claro Pero Siempre conversando Siempre hablando Siempre tratando de llegar a un entendimiento Y con Flor lo mismo Discutimos mucho Pero siempre Está el respeto En el medio Claro No insultos No No Siempre está el respeto A veces levantamos la voz Pero siempre fue Dialogar Siempre Fundamentar lo que uno dice No discutir por discutir Claro Los dos somos de la misma manera Entonces Se entienden Siempre hay chispas Decirle al mini No sé qué le ibas a decir Mandáselo Y el mini lo que hace Si vos lo decís Te llaman y te hacen entrar Yo me voy enojado De esa merienda Y me voy a tomar un mate solo Al VIP Al jardín del VIP Agarro el mate Me voy solo Me voy a los sillones Del jardín Y me quedo ahí Y Flor se queda Charlando Enojada también Por mi actitud Que tiene toda la razón Del mundo Pero bueno Son cosas que pasan También en todas las parejas Claro Claro Una pareja Que nunca se enoja Me parece que no es pareja Tampoco Puede ser Puede ser Entonces bueno La cuestión es que El mini Le dice a Flor La verdad Flor Vos no Tenés que dejarte maltratar Vos como mujer Te merecés Que yo estoy de acuerdo Con eso Pero él lo utilizó Y le va a decir a Flor Le llena la cabeza a Flor Conmigo Que yo la maltraté Claro De una forma muy negativa Que la verdad Yo me enteré afuera ya de eso Y quiero entrar Para encararlo cara a cara Seguro Seguro Ir a hablarle Bueno Capaz entra otra vez Avísenle al mini Que se va a armar Si llega a entrar otra vez Que lo vayan preparando Bueno chicos Los vamos a seguir viendo Porque si hay problemas Seguro Viste que a la tele Le encanta el problema Entonces Si hubo problema con el mini Seguro que vuelve Los aplaudimos Muchísimas gracias chicos Por haber venido Si van a seguir viendo En reality desde casa Vengan acá a comentarlo Con nosotros Dale Muchísimas gracias Los esperamos Muy agradecido Bueno Tengo recomendaciones Para darles Les presento a Deacon Equipamientos comerciales Fran Deacon te brinda La oportunidad de equipar Tu negocio Con una mínima inversión Y en cuotas Sos emprendedor O querés mejorar tu negocio Animate Deacon lo hace posible Recuerden Con una mínima inversión Mínimos requisitos Deacon Mini cuotas semanales Instalación Capacitación Y doble garantía Ingresa hoy mismo Mira Lo vemos Muy bien Muy bien Mira que Muy bien Muy bien Y descubrí el mejor lugar De Necochea Para disfrutar De la naturaleza Y su encanto histórico Con un exquisito confort Hostería del Bosque 40 años de excelencia En hotelería Y alojamiento De lujo Fran Hostería del Bosque Abierto todo el año Celebridades Han elegido El Hotel Boutique Reserva ya Al 0226 253 0002 O en Hostería Guiondelbosque Punto com punto ar Mira Lo vemos Hostería del Bosque Es un hotel boutique En Necochea Situado frente al Bosque Miguel Lilio Ofrecemos una experiencia Exclusiva con Habitaciones elegantes Vistas incomparables Y un servicio Personalizado Que garantiza Una estadía Inolvidable Y te recomiendo So Pink Bluo y Arias Las tres mejores marcas De ropa interior Femenina y masculina Ahora presenta Su colección De corsetería Boxers Y pijamas Fran Encontralos en www.soupink.com.ar También en bluo.com.ar Y AriasStore .com.ar Mira Lo vemos Hola como va Soy Marcelo Arias Uno de los dueños De la marca So Pink Bluo y Arias Hacemos ropa Interior Femenina y masculina Muy canchera Así que si quieren ver Toda nuestra colección Ingresen a www.soupink.com.ar Bluo.com.ar O AriasStore .com.ar Los esperamos Bueno muy bien Saben quien esta En otra ciudad Porque somos International Querido Saben Anita Rosen Enfel La abogada Que se nos está volando Por los miyamis Con el huracán ¿Cómo estás Anita? Ahí está Hola ¿Cómo estás? Buen día A ver si nos escucha Yo los veo ¿Ustedes no me escuchan a mí? Yo te escucho Te escuchamos Y te vemos También ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Acá Esperando Las 8 de la noche Que dicen que va a empezar A sentirse En la llegada Del huracán Milton Que la verdad Tiene a todo el mundo Expectante En Miami Y es donde yo quería estar En un día tan especial Para mí Cuando vine Por supuesto Sé que es época De huracanes De hecho Está que antes De mi llegada Ya habían pasado dos Pero nunca De la intensidad Que están esperando A este Milton Dicen que hace 50 años Que no hay un huracán De tanta No sé Virulencia Yo estoy a casi 400 kilómetros Del lugar Del ojo de la tormenta Como se dice normalmente Claro Bueno, primero Directo en Tampa En Tampa No, primero que todo Abrazarte Por el tema de Marcelo Que lo compartiste Con todos nosotros Y bueno En ese sentido Abrazarte Porque sabemos Que es un momento Muy sensible Para vos Para tus hijas Así que primero que todo Hacer ahí Un abrazo Por el tema de Marcelo Primero que todo Primero que todo eso Y bueno Y fuiste igual Y fuiste igual Bueno, viste lo que pasa Un poco a veces En esta zona de Miami Donde hay muchos huracanes Casi todos los años Hay un huracán Para este tiempo Para esta fecha Pero viste Que anuncian Como que va a ser Un grado enorme De intensidad Y después No es tanto En general Te cuento que Se escucha muy mal Yo no sé Si ustedes a mí Me escuchan bien Te escuchamos bien Pero se escucha ¿Te escucha bien? Porque yo los escucho Un poco entrecortado Mira Hablan de un huracán Que tiene características Inusuales Que va a atravesar El estado de la Florida Por completo O sea De oeste a este Hoy por hoy Está en el Golfo De México Y dicen que va directo Que aumentó de categoría Porque ayer había bajado A categoría 4 Hoy volvió a subir A categoría 5 Dicen que los vientos Huracanados Van a ser terribles Y que por supuesto El rebote Más allá de que estamos A 400 kilómetros De Tampa Que sería el centro neurálgico Por supuesto Que los vientos Van a rebotar acá Yo tengo Como dije ayer Y en otras notas Yo tengo miedo Primero porque Todo lo que depende de uno Sabés que lo podés manejar Pero cuando es la fuerza De la naturaleza Cuando sabés que Nada Que esas cosas No están en tus manos Que Que tenemos un Dios Que Que maneja todo esto Sí A mí personalmente Me Me da miedo Primero porque estoy sola Y yo sé que si Marcelo Estuviera acá Me estaría diciendo Quédate tranquila Que no pasa nada Va a ser mucho frío Frío no Por el frío no me preocupa Te abrigás Pero los vientos Realmente me asustan Porque como golpean Contra los vidrios Y demás Pienso que la gente Se va a cuidar Está metida en sus casas Todos hemos hecho Un protocolo De guardar Y comprar cosas Porque sabemos Que el día después Es cuando viene El desabastecimiento Árboles caídos En la calle Seguramente Los camiones Que tienen que reponer Las góndolas De los supermercados No vienen De hecho está que Se cerraron O sea La línea de tren Que viene por acá Se cortó Dijeron que hoy No va a funcionar Los colegios tampoco Y por supuesto Viendo que los aeropuertos También van a estar cerrados Todo Todo cerrado Se cierra todo Bueno Vos tenés linternas Viste que en Miami Les cuento a la gente Los hoteles Cuando se anuncia Cuando se anuncia El huracán Reparten linternas A cada habitación Vos estás prevenida Con el tema Del corte de luz Eso me dijeron Que me quede tranquila Mi hija tuvo que alquilar Un grupo electrógeno Porque por supuesto Que es una casa Y dentro de las casas No tenés generadores El edificio Eso sí tiene Así que me dijeron Que desde ese lugar Me quede tranquila Porque nunca me va a faltar la luz Va a pasar de noche Aparentemente El fuerte va a ser 3 pm O sea 3 de la madrugada Quiere decir Que espero Que me agarre dormida Y que el viento No me convulsione Porque me imagino Vientos con tanta energía Y tormentas tan fuertes Que por supuesto Que van a golpear En los ventanales Y como yo tengo Como vista al agua Es que el mar Ya empezó a convulsionarse Un poco Ya el agua calma Que era el día de ayer Hoy ya sentís Que hay olas Y hay movimiento Pero bueno La llegada Es como me decía Mi hija recién Que la llamé Para ver como estaba Todo por la casa de ella Me dijo Es la previa A la llegada A un huracán mamá O sea cuando Tienen esos dichos Tan Tan Ya ya Tan formados Es porque es así Es la calma Previa al huracán Claro Porque ella vive Permanentemente Tu hija Una de tus hijas Vive permanente En Miami Mi hija Hace 10 años Vive en Miami Y me dijo Que bueno Están acostumbrados A huracanes A estar Bueno Encerrados Yo me acuerdo Cuando fue el huracán Del 20 El 17 Ella estaba En una zona Que la obligaron A mudarse A evacuar Porque era una zona Mandatoria De evacuación O sea donde el condado Te dice Te tenés que mudar Bueno Ella embarazada De 7 meses Se tomó un avión Creo que fue el último avión Que salió en ese momento Con el destino Que vos eligieras Porque acá Las compañías aéreas No sé actualmente Pero en ese momento Te daban por 90 dólares Que vos elijas La parte donde Te ibas a considerar Que ibas a estar seguro Ella se fue en ese momento A Los Ángeles Estando Acá en Miami Y Y bueno Toda la etapa De los diarios De esa época 20, 17 Era la puerta Del edificio de ella Estaba inundado Hasta el tercer piso Así que imaginate Que si no hubiera cumplido Con las órdenes del condado Le hubiera pasado muy mal Así que Uno aprende Que acá las reglas No las pone uno Que acá Lo que uno quiere No es lo que tiene que hacer Sino que cuando El condado Que son alarmas O sea Claro Te alarma Obviamente Te ponen sobre aviso De lo que puede pasar Y en función de eso Uno es lo suficientemente Cauto Y prudente Para hacer caso Claro Vos tenés así Palmeras Alrededor de tu edificio Tenés palmeras Tenés plantaciones No Perdón No se escuchó ¿Ok? No Le preguntaba Si tiene palmeras Palmeras Árboles de palmeras A tu alrededor Porque vas a ver Con los vientos Te vas a impresionar mucho Porque la palmera Es increíble Cómo se baja Con el viento No se rompe Viste que la palmera No tiene un tronco Que está preparado Pero te vas a asustar Estoy escuchando Un poquito de Capaz que si pongo La tele Te escucho No, no, no Pero bueno No, no se está entendiendo Lo que me estás preguntando Lo único que te digo Es que acá la gente Es obediente Todos mis alrededores Son edificios altos Por lo tanto Siento que desde ese lugar Tengo una protección No es lo mismo Que las casas No Que obviamente son Techos Casas bajas Lo que tiene Miami Y eso lo caracteriza muchísimo Son palmeras Y vegetación Muy, muy tropical Eso Entonces A mí lo que me da miedo Es que todo vuele Y a eso agregarle Que una de las condiciones Que te imponen Sí o sí o sí Es guardar todas las cosas Que tenés en los balcones ¿Por qué? Porque vos podés estar Muy protegida por dentro Encerrada en cuatro paredes Pero si las cosas Que tenés afuera Balcones Patios Jardines Vuelan Por supuesto Eso sí puede ser Extracos Exacto Exacto Bueno No se escucha tan bien Anita No se escucha tan bien Pero justamente Estábamos diciendo De las palmeras Viste Que no te asustes No va a pasar nada La palmera no se va A desprender de la tierra Quedate tranquila Bueno No va a suceder Pero Yo soy una mujer Que soy bastante O sea Todo lo que depende de mí No tengo miedo Porque sé cómo lo puedo afrontar Pero lo que no depende de mí Y es la fuerza de la naturaleza Sí me asusta Parece como que se escucha ahora El audio del otro lado ¿Quieren aprovechar chicos? No La tenemos que despedir Si no Porque estamos con el audio Se ve que el viento Ya está haciendo su Su efecto Anita No por eso No se escucha nada No se escucha bien Pero prometo tenerte informada Por favor Por Whatsapp Y te voy contando las novedades Contame Contame Pero nada Acá se vislumbra Una No sé Que Miami va a estar O sea Propio Miami Dive Va a estar bien Pero el problema Y el impacto fuerte 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 Va a ser en Tampa Que es donde la evacuación Es absoluta Rotunda Y sin excusas Perfecto Anita Muchas gracias Nos llevaste de viaje A Miami Y bueno Es como una experiencia Tremenda Después pasa Te queda la anécdota Estados Unidos Está Esa zona de la Florida Está preparadísima Para los huracanes La verdad Bueno Dios quiera que no pase nada Yo pienso que no va a pasar nada Bueno Tengo una recomendación Muy linda Hablando de lugares lindos Chicos Saben que les voy a hablar De barrio abierto Don Nemesio En Uribe La Rea Que tiene venta de lotes Ahí justamente En Don Nemesio Para que puedas construir Tu nuevo hogar Y cuenta con mil metros cuadrados Frank Ubicado en Uribe La Rea Uno de los pueblos más turísticos De la provincia de Buenos Aires A cinco cuadras De la plaza principal Y de la iglesia Nuestra Señora de Luján Listo para escriturar Venite a vivir A la tranquilidad De un pueblo Con la posibilidad De producir para los turistas Barrio Don Nemesio Y como dice Juan Pablo Decretalo Que ellos te lo hacen realidad Mira Lo vemos Nemesio En Uribe La Rea Tenemos terrenos De mil metros cuadrados Para vos Comunicar Y ni lo pienses Y renová tu cocina En Ester Equipamientos Las mejores cocinas Anafes, campanas Y hornos Con super promo Y envíos gratis Titi No, Titi no Perdón Frank Estaba distraída Frank Ingresá a nuestra tienda online www.cocinester.com Y comprá al mejor precio El mejor producto Al mejor precio Comunicate por Whatsapp Al 3415-6150-60 Ester Equipamientos Mira Lo vemos No busques más Y renová tu cocina En Ester Equipamientos Cocinas Campanas Anafes Hornos Y mucho más Aprovechá nuestra promo Con envío gratis 3415-6150-60 Ester Equipamientos Distribuidora Neumaco Las mejores llantas De camión y agro Distribuimos a todo el país Si buscas calidad Atención y el mejor precio Ya sabés Distribuidora Neumaco Frank Mira Lo vemos Distribuidora Neumaco Las mejores llantas de camión Y agro Envíos a todo el país Si buscas calidad Atención y el mejor precio Ya sabés Distribuidora Neumaco Encontranos en redes Mataderos Capital Federal 1166-770240 Bueno Bueno Que rico Lo que vamos a aprender A hacer hoy Que son los alfajorcitos De fécula de maíz Fécula de maíz Es verdad Esos que se disuelven En la boca ¿Viste? Si Que rico Pero con forma de corazón Si Mira que amorosos Y con un poquito de colorante Para hacerlo un poquito rojo Si Si Corazones rosa Sería Rojizo Mira que amor Con colorante Tenés razón ¿Cómo hacemos esta Bueno Masa sería? Si es una masa Acá tenemos 200 gramos De manteca pomada Manteca pomada Es a temperatura ambiente Si Cuando está bien blandita Si Que la sacas un ratito De la heladera Ponela una hora antes Y así tiene que quedar Esto es pomada Le vas a agregar 100 Acá tenemos 200 gramos De manteca pomada Le damos 150 gramos De azúcar Vas a mezclar Vas a hacer Hacemos el cremado Si Una vez que está Bien cremoso Le vamos a ir incorporando Los huevos Ahora yo te quería preguntar Yuchito ¿Los hacemos todos rosa? ¿O los querés hacer mitad y mitad? Y yo haría mitad y mitad ¿Eh? Bueno Porque hay gente que es más romántica Entonces por ahí dice Quiero el rosa Y hay gente que no es tan romántica Y dice No, no Yo me banco el corazoncito Pero dámelo Dámelo de sin color ¿Ustedes qué son chicos? Rosa Team rosa Team rosa Sí Vamos por ahí Chicos Ustedes Rosa o clarito Clarito Te da igual Los dos A mí me da impresión Las cosas Con colorante Con colorante Ah, mirá vos Bueno Pero no le da sabor No, no No pasa nada No pasa nada Todo está Pero este estaría bueno Que lo demos vuelta también Sí, sí, sí Acá estamos hoy Estamos chicos Como así Como Bueno, en fin Interactivos Interactivos No, no, no A mí me encanta Con el colorante Y con todo Sabemos Te lo voy a comer igual Me voy a comer el rosa Es más Este que lo estuve toqueteando yo Que soy toquetona Dicen por ahí Me lo voy a comer yo Con el colorante Con todo Mirá ¿Quieren ya que pruebe? Bueno, me lo pruebo Me voy a comer tu corazón Ya me lo estoy No, perdón No digo nada No digo nada No digo nada Me estaba equivocando Muy bien Está riquísimo Pasanos uno de los claritos No, te voy a pasar Ahora vos estás en penitencia Por haberme criticado el colorante Vamos a ver si te toca algo Ay, qué rico Qué rico Bueno, mirá Qué delicia Y antes yo lo sigo comiendo Si lo querés hacer Todos rosas Le vas a poner el colorante En el huevo Ah, mirá vos Pero como yo voy a hacer Mita y mitad Se lo voy a poner después a la masa Entonces, vas a incorporar Los huevos de a uno Para que se integren bien No te molesta que coma, ¿no? No, por supuesto que no Porque yo cuando empiezo a comer el corazón No puedo parar Para mí es un halago No quiero parar Para mí es un halago Que coma lo que yo hago Ay, me encanta Sí Para un cocinero Lo más lindo que hay Es que coman sus preparaciones Es lo más lindo que hay Si no como No puedo hablar, perdóname Sí Habla vos, querida Bueno Bueno, acá Incorporamos los tres huevos Una vez que incorporamos los huevos Le vamos a dar sabor ¿Con qué? Con un poquito de esencia de vainilla Así, a gusto Y ralladura de limón Porque viste que se siente el gustito al limón Solo la parte amarilla Solo la parte amarilla La parte blanca, ¿no? Porque es medio amarga Entonces no se la agregamos Bueno Le agregamos el limón Y ahora Mirá que lindo es Hay corazones más grandes Sí Hay gente con corazón grande Sí Otros no Tienen el corazón más pequeño Pero no quiere decir que esté mal No El corazón más grande, más pequeño ¿Esto qué es? Eso es para el cortante redondo tradicional El tradicional Porque por ahí los querés hacer redonditos también Claro Tradicional, ¿ves? No, hoy vamos por los corazones Hoy vamos por los corazones Corazones rosas Bueno A esta mezcla le vamos a agregar los ingredientes secos Que son 100 gramos de harina 4 ceros Un cuarto de cucharadita de polvo de hornear Y la fécula de maíz ¿Sí? Si querés hacerlo todo de fécula de maíz Se puede perfectamente Lo que pasa que agregándole harina Hace que queden un poco más húmedos Y que no queden tan, tan secos Porque viste que la La fécula es medio astringente No me lo digas, mirá Justamente Toma agua, toma agua Justamente Estaba por agarrar el agua Sí, sí, toma agua Está riquísimo, Fran, ¿eh? Quiero probar después Vas a probar Vas a probar Le vamos a Hoy por tu bienvenida Te vamos a agasajar con unos corazones Sí Bueno, le agregamos toda la fécula Y ahora vamos a integrar todo Hasta formar la masa No hay que amasar mucho Simplemente integramos Porque viste que se deshacen los Los alfajores Se desarman, ¿viste? Claro, se deshacen Qué rico Se desarman Y bueno, vamos integrando la masa Yo acá me saqué todo Que no tengo nada en las manos Sí No tengo anillos, nada Interramos la masa No, con estos anillos no se podría No, con eso no Te van a quedar llenos de harina No No quedan lindos con harina No Son tan bonitos No va así mejor No, no, no Así va mejor Si no es un lío después sacarla Sí, totalmente Bueno, y ahora Interramos en la mesada Es súper sencillo Viste que es simple Hacer la masa Sí, qué te puedo decir En fin Acá siempre los cocineros Y las cocineras que vienen Dicen que es fácil Todo es fácil Para ustedes, no, pero no es fácil Para la gente común como nosotros Que no somos chef Ni cocinero No es fácil, ¿no es cierto, chicos? No Para nada Pero vamos a comer todo lo que haces Sí Eso sí nos resulta fácil Esto va A mí me encanta comerlo con un tecito Sí Me gusta con té a mí Los alfajores de maicena O con mate cocido Sí Me gusta la combinación No sé por qué No Sí No, el café Ponele a gente que le gusta el café A mí me gusta con mate Con mate o con té Para el tecito Para los cumpleaños Chicos, ¿ya les llegó algo al control? ¿Ya les llegó? Ya Qué rápido Que volvió el corazón Sí No, nada No llegó nada Pero a alguno les llegó Ah Sí, coman Coman porque no hay nada más lindo Como te decía Dicen que están riquísimos Ay, gracias Claro Está muy bueno Un 10 No hay nada más lindo Un 10 A mí yo me pongo re mal Cuando cocino y no comen No, no No te pongas mal Acá comemos todo No, a mí me encanta A mí me encanta Porque cuando termina el programa Después se quedan comiendo todo Sí, no Y eso No sabés lo que es Este mostrador Que vos lo ves tan bien Tan ordenado A las 12 Chao Se desordena todo Todo el canal viene para acá Ahora le vamos a dividir La masa en dos Mirá que linda que quedó Hermosa La masa hermosa quedó Súper integrada Hermosa Y ahora con colorante rojo Acá me voy a ensuciar Acá me voy a ensuciar un poco No miren mis manos No, no, no Los cocineros somos así Nos enchastramos Nos gusta enchastrarnos Agarrás un escarabaliente Sí Y le pones a la masa Así Esto es colorante vegetal Hay colorante en polvo también Este es vegetal en pasta Sí Y lo más integral Le ponemos un poquito más de harina Y la integras Y es poquita cantidad La que le pones de colorante No, porque está lindo así rosa Como lo hiciste Es un rosa sutil Viste, no queda tan Parece rosa fluo ¿Ves? Y ya está Parece un rosa fluo Se va integrando de a poquito Hay que tener un poquito de pasión Pero mirá que lindo que va quedando No es cuestión de ir agregándole colorante No, no, no De ir amasando De ir integrando Es más, lo podés hacer de todos colores Para los cumpleaños Qué lindo Súper alegre, divertido Claro Hacés corazones de colores Sí Y bueno Y el coco también Mirá que lo teñía el coco Ay, me tenés que decir Cómo se teñía el coco Lo mismo Lo mismo que hice acá Le puse un poquito de colorante al coco Y lo mezclé Lo mezclé Y listo Y se lo podés teñir Del color que te guste No, qué lindo Si juega A la selección argentina Y le ponemos también Coco azul, amarillo Celeste Pero qué lindo Bueno, acá ya lo integramos Y ahora vamos a pasar A la parte más linda y divertida Que es cortar Los alfajorcitos Claro Bueno, mirá qué lindo color que quedó Me encanta Me encanta Cómo tenías la medida justa Del colorante Para que quede así rosado Viste Y a mí me encanta el rosa Es uno de mis colores Es uno de mis colores preferidos Ay, yo también Ay, qué lindo Todo igual Sí Bueno, hacemos uno grande, querés Hagamos Sí, por favor Hacemos uno grande para vos Sí, por favor Mirá Muy bueno Qué lindos Un gran corazón Los vas cortando Y los vas poniendo ¿Querés cortar alguno? Sí, me encanta Sí, me encanta Otro grande Otro grande Así hacemos la tapita de ese Claro Mirá Dos corazones grandes Grandes corazones Mirá qué divino Hermoso Quiero que se toquen un poco acá Ay, sí Me gusta así Así, que se toquen Qué romántico Quiero que se abracen Los corazones Qué lindo Me encanta Y los pones en una placa Y al horno 160 grados Durante 10 minutos Hasta que la base Esté apenas doradita Mirá vos Facilísimo 10 minutos 160 grados Mientras tanto Sabés que te voy a decir Mirá Reservá ya Las vacaciones De este verano Con amigos O con familia Andá a Cuba Cayo Largo Que es el paraíso Del Caribe Escuchá esto Mirá Pasaje aéreo Hotel All Inclusive O sea Todo Solo por 1599 dólares Y si no Elegís Brasil Porto Seguro Con un pasaje aéreo Y 7 noches De alojamiento Por 859 dólares Además En cuotas Y sin intereses Así que mirá Te digo algo Entrá ya mismo Y reservá En Multitravel.com Que son especialistas En viajes Al mejor precio Alrededor del mundo Mira Reservá ya Tus vacaciones Para el verano Viajá a Cuba Cayo Largo Las mejores playas Del Caribe Aéreo y Hotel All Inclusive Por 1599 dólares Viajá a las mejores playas De Brasil Porto Seguro Y Arrayal De tu 859 dólares Reservá tus vacaciones En cuotas En multitravel Punto com Y seguimos en empezar El día Que hermosa mañana Y si sos electricista O tenés algún amigo familiar Que es electricista Recomendale este curso Y no es necesario Ser matriculado Solo con tener Los conocimientos eléctricos Básicos Ya es suficiente Con los cursos A distancia De Secafot Convertite en Proyectista Eléctrico Frank Podés entrar a su Instagram y Facebook Buscando la palabra Secafot O entrando a Secafot.com.ar Para inscribirte Comunicate al 11 24 86 00 00 Gracias a nuestros amigos De Secafot Mirá Lo vemos Sos electricista Y querés aprender A realizar planos eléctricos Como estos En Secafot Creamos un curso especializado Para los profesionales eléctricos Aprenderán a interpretar Las partes de un plano Sus simbologías Y todo lo necesario Para realizar un proyecto eléctrico No te quedes atrás Y si tenés problemas O te accidentaste En tu trabajo No lo dudes Y llamá Estudio García Climenta Abogados Que desde hace más de 40 años Se dedican a defender A los trabajadores Frank Mirá Lo vemos ¿Te accidentaste en el trabajo? ¿Tenés problemas laborales? Llámá A Estudio García Climent Abogados Somos un estudio jurídico Dedicado a defender A los trabajadores Desde hace más de 40 años 11 44 78 80 56 Y ya podés encontrar En Youtube El nuevo videoclip De Jorge Amicón Y con la participación estelar De Alejandra Locomotora Olivera Nuestra gran campeona del mundo Mirá Milonga Pincha En Youtube Suscribite a Jorge Amicóni Las milongas y los tangos Más lindos del mundo Jorge Amicóni Es buena música Mirá Por la sangre del querido Nánibón Pincha cuna de campeón Pincha cuna de campeón Bueno, hoy estoy con María Castillo Viniste María, un aplauso Chicos para nuestra amiga Gracias por la invitación Gracias No, al contrario Vos sabés que yo luzco Sus zapatos Gracias por elegirnos Al contrario Hermosos Comodísimos De hecho, mirá Los otros días Ya me estuve poniendo Es plateado No, no sé si ya usé este Porque los tengo ahí en casa Cada rato los miro Divinos Son divinos Contame toda la colección Uff Tenés para elegir En esta temporada Tenés un montón de piedras Colores Tenés mucho metalizado Mucho brillito Piedrita Estras Qué hermoso Empezamos con la botita Bueno, el clásico Porque es atemporal Esta es para Además La puedo usar en verano La puedo usar en invierno Con medias El otro día me puse para un evento La negra Negra Y son súper cómodas Comodísima El taco de cinco Y el taquito No, son divinas Comodísima Esto lo hacen muy lindo Es un clásico de todos los años Tiene un cierre Esta la hace siempre Esta es como un jean Sí Una especie de jean Comodísimas son Son súper cómodas Sí Y estas otras Como por ejemplo Esa color violeta Que no tiene talón Justamente la usé La plateada Me puse Vine acá al programa Todo Anduve de acá Para allá Y comodísimo No se te sale El pie No, súper cómoda Aparte de eso Este modelo Lo sacamos este año En junio Lo presentamos En la jaula de la moda Y fue furor Furor, ¿no? Furor Furor El sueco ese fue furor Porque no se te sale El pie Eso es lo que tiene De bueno Y acá vos la regulás Como querés Si tenés el pie más finito Como yo Le tengo que regular Y si tenés más ancho Porque tenés más empeine También tenés un montón De espacio Son muy cómodos Muy, muy No se salen del pie Para nada Que eso es muy importante Está también en este color Sí En Animal Print Está en plateado Que es la que te digo Que yo usé Sí, negro Está en negro Había combinado Gym con fucsia Blanco con negro Rojo con negro Pero un montón de colores Qué hermoso Un montón de colores Mostrame los metalizados Ay, las sandalias Mirá, tenés las dos versiones Con taco de 5 Y con taco de 8 Claro Dependiendo de la ocasión Exactamente Tal vez para algo más festivo La que está más acostumbrada A usar taco Con el de 8 Va a bárbaro Y si no, bueno El 5 5 es para todos los días 5 es para siempre, siempre Comodísimo Sí ¿Qué te iba a decir? Tiene la pulsera Es con pulserita Que te hace muy sexy La pulserita Sí, tiene muy buena talonera Lo que hace que no se descalce Al caminar Exacto Eso es una cosa Muy, muy importante Y otra cosa Que a mí me gusta mucho Es que la tira Te agarra bien los dedos Exactamente Porque no te quedan bailando Viste Que medio que por ahí Está muy bien armada Muy bien armada Taco Sí ¿Este qué es? 5 5 ¿Y este? 8 8 Está bien Es un taco Muy llevadero Es cómodo Muy llevadero Es un charol Sí Con labrado Es un material importado Muy lindo Sí Sí Tenés este Es clásico Estos son para siempre Y después tenés las de piedras Que están ahí Que también las fajas importadas A ver Esas Ay, qué hermoso Divinas Ah, bueno Mirá lo que es esto Esto hasta te lo pones con un jean Y te levanta Un montón El look totalmente Ay, me encanta Las tenemos en color verde Benetton Fucsia Y negro Todos así con la tira de strass matizada Ay, qué linda Qué lindo ¿Vos hacés los diseños, María? Sí Sí Sí, sí ¿Y cómo te inspirás? ¿Qué haces? ¿Viajas? ¿Mirás? Miro mucha moda de afuera Mucha moda de afuera Sí Esto es una locura Me encanta Me encanta porque el tipo de color, ¿no? Que es así en degradé En degradé Muy bonito Este es el verde que le llamaste Benetton Benetton Ah, como la marca Que la decimos porque no está acá No es de Argentina Exactamente Se podía Bueno, esto me encantó Es una belleza total, total Este es un verde que se va a usar muchísimo Sí Este verano Sí ¿Cómo te agarra? Mirá, tiene un cierre Tiene cierre Buenísimo Para poder calzarlo bien, cómodo Y esto te agarra Re bien Lo usan mucho las chicas para bailar también Ah, ¿sí? Bailarinas de bachata, salsa, tango Claro, claro Porque justamente se usa la tira cruzada para bailar Exactamente Porque agarra bien Igual que estos Muy agarrados Muy bien ¿Ves? La tira frontal esta de los dedos Está bien hasta Te agarra bien los dedos Y esto me encantó Mirá La combinación Está con la versión No, y la versión más alta también Exactamente Qué linda la combinación con Animal Animal Print Divino Mirá la tira Ah, esto es muy lindo Es muy bonito Esto es muy lindo Muy elegante Pero sexy también Que está bueno cuando usás un taco Tal cual Tal cual Que te lo pones con cualquier pantalón Ponele ajustado Sí Y esto Te viste todo el calzado Es verdad Es hermoso Es hermoso Es el mismo Animal Print Que tenés Sí Diferentes formatos A mí me gusta mucho jugar con los colores Sí, ¿verdad? Combinar tacos con distintas capelladas Sí Hacerlo distinto Claro Para tener variedad Porque a veces también Te queda bien un modelo Viste que Que te queden bien los zapatos Es un tema Es un tema El pie es un tema Es un tema Entonces, de pronto tenés bien Que te quedó, no sé, este modelo Te resultó cómodo Te resultó Te gusta Y tenerlo distinto Nosotros sacamos muchas cápsulas Entonces, te aseguras de esa manera Que no todo el mundo va a tener El mismo par de zapatos Claro Que podés ir a un evento Y que no va a haber dos mujeres Con el mismo par de zapatos Exacto Es más exclusivo Y cómo andamos de precios Y dónde se puede comprar Digamos, es un precio mediano Es un precio ¿Cómo lo calificás? Son precios muy accesibles Se pueden decir Lo que vos quieras Por supuesto Bueno, nosotros ahora Por ejemplo, querés contarnos cuánto vale Sí, tenemos una promoción En donde se puede combinar cualquiera de ellos Hay algunos Que ya hay stock limitado Como por ejemplo los Milano O las BAMP En este momento son limitadas Porque estamos con el cambio de temporada Ajá Entonces tenemos una promoción En donde podés combinar cualquiera de ellos A un par 36.990 Dos pares 69.990 Mirá que bien Ofrecemos envíos a todo el país Tenemos local para que puedan pasar A probarse A ver y probarse Sí, mismo enviar comisionistas Porque hay mucha gente del interior Que envía a su comisionista O persona de confianza A retirar la mercadería Qué bien, qué bien Ustedes están con un lugar muy amplio Sí, tenemos Un showroom Sí, tenemos un showroom amplio Donde vas a encontrar otras cosas Aparte de calzado Marroquinería Accesorios Claro, es que tenés de todo Vos en el local Hay de todo Un día tenés que venir con la marroquinería Unas carteras chicas que son una locura Son divinas Hoy no podíamos traer todo No, no podíamos traer todo No, porque nos llevaría un programa entero para esto Entero, tenés que volver, María Bueno, hay muchísimo más la colección de María Castillo Que la ubicás en Instagram Así, María Castillo y tenés un número María Castillo Punto 2165 Ahí está Porque tiene un número, ¿sabés? Bueno, María Tenemos que Un placer Gracias Estar acá con vos Gracias, gracias Te voy a ir a visitar Mirá que nos quedó pendiente Nos quedó pendiente Nos quedó pendiente Que la visita al showroom Gracias, mi amor Gracias, gracias, gracias Es hermoso el calzado Y comodísimo Y muy buena calidad Y precio Y no lo dudes Y animate a renovar tu casa Y tu oficina Con Señor Pisos Que son especialistas En pisos de microcemento De alta resistencia Alto tránsito Adhiere a cualquier superficie Y no hay que levantar El piso existente Fran Señor Pisos Mira Lo vemos Animate a renovar sin obra Con Señor Pisos Especialista en pisos de microcemento Industriales, hormigones y pulidos Así puede quedar tu casa Cocina, baño Oficina y pileta 11-41-65-88-17 Señor Pisos Y si, amamos las brumas en primavera Y más las brumas de Idari Que son tensoras Y ultra hidratantes Son livianas Dejan tu piel radiante Y libre de irritaciones De cualquier momento del día Las podés usar Y son el regalo perfecto Para el día de la madre Fran Entra a www.idaris.com.ar Y lleva dos brumas extensoras Con 30% off Seguilos en Instagram En arrobaidaris.cosmetica Mira Lo vemos En un mundo donde la belleza Y la innovación se fusionan Llegó Idaris Con su revolucionaria línea De serums y brumas anti-age Con sus texturas livianas Y activos tensores Idaris ofrece una experiencia Anti-age incomparable Para mujeres exigentes Porque mereces lo mejor Para tu piel Descubrí Idaris Y si querés Podés cambiar Comunicate con Facundo Centurión Que es acompañante terapéutico En el consumo de drogas Y presidente de una ONG Que brinda asistencia A vos y a tu entorno familiar Y también a fundaciones Y comedores Llámalos al 11-66-05-14-01 Mira Hola Mi nombre es Facundo Centurión Soy acompañante terapéutico Presidente de una ONG Que ayuda a fundaciones Merenderos y comedores Comunicate al 11-66-05-14-01 Si querés Podés cambiar Nos vamos a un cortecito Pero volvemos con este programa Son empezar el día Ya venimos ¡Gracias! 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 Seguimos en empezar el día Ahora vamos a conversar Con la doctora, abogada María Natalia Martinelli Buen día Un gusto a María Un placer Un placer estar con usted Bueno, gracias Vamos a hablar de un tema Que es la cuota alimentaria Mira, así ya te lo digo Porque es un temazo En las familias Cuando se separan los matrimonios Y tienen hijos ¿Qué va a pasar con el tema De la cuota alimentaria? Así que arranco preguntándote Si hay una ley Que estipula ¿Cuánto le tiene que pasar? Vamos a hablar del hombre a la mujer En el sentido de que La mujer es la que está con los hijos Generalmente siempre es la madre Que es la que reclama No, una ley no hay Sí Generalmente se fija Entre un 15 y un 30% ¿Un 30% de qué? Del sueldo Del padre Del padre, sí Hay casos que se hace retención directa Que es la más fácil Y si no El otro caso Cuando ya no hay sueldo Bueno, ahí se arranca el juicio ¿Sí? De alimentos ¿Y cómo se hace cuando no hay sueldo? De parte de ese papá Que no hay sueldo Cuando no hay sueldo Sí Y no podemos llegar a esa instancia Se toman medidas cautelares ¿Sí? La medida coercitiva No dejarlo entrar a un club No dejarlo renovar el carnet de conducir No dejar que salga del país Claro Suponiendo Y eso Por supuesto Le duele mucho Entonces, ¿qué hacen? Es una forma de obligarlo a que vengan a pagar la cuota A poner esa cuota alimentaria Claro Porque ¿Y cómo se regula si la persona es solvente pero oculta sus bienes? Generalmente lo que se hace es que se manda oficio ¿Sí? A la AFIP Los movimientos del banco Como para saber a ver qué En qué situación se encuentra Eso lleva mucho tiempo, esa investigación Lleva mucho tiempo Y generalmente depende en qué es juzgado Pero sí, pues un año Bastante Y mientras tanto, ¿esa mamá qué hace? En el mientras tanto, cuando se presenta la demanda En el mientras tanto, lo que hace el juez es Fija una cuota alimentaria provisoria Hasta que salga la sentencia Ah, bien Y en el caso de que ese papá O esa mamá O ambos no tienen cómo resolver No tienen plata No tienen sueldo Ahí intervienen los abuelos Pregunta ¿Es obligatorio para unos abuelos Tener que sostener económicamente a los nietos? Sí, solidariamente Está la medida solidariamente O sea, los abuelos deben responder Así sea hasta con su jubilación ¿Es obligatorio? ¿Es obligatorio? Sí, se hace la demanda en conjunto ¿Sí? Papá y abuelo Deben responder sobre la cuota alimentaria ¿Abuelos? O sea, paternos Sí, paternos o maternos En el caso, no Por supuesto, quién es el que está Digamos, reclamando O sea, una mamá ¿Podría reclamarle a sus propios padres Que aporten una cuota alimentaria para el hijo? A los papás del ex No a los propios No a los de la propia mamá ¿Por qué no? No, porque en realidad Generalmente que se tiene que hacer cargo En la otra parte Ajá, claro, claro ¿Qué temas, no? Cuando no hay solvencia ¿Cómo se hace? Es un drama muy, muy O sea, generalmente se ve Casi todos los días Que hay madres que Bueno, que luchan mucho Con el tema de la cuota alimentaria Claro, claro El tema de la cuota alimentaria Es siempre que estos hijos Vivan con la madre ¿O no? Depende Depende Se pueden dar casos que Los niños puedan vivir con sus papás Y el papá reclame a la madre ¿Sí? Que le pase la cuota También alimentaria Ajá, eso se da también Sí Eso se da también ¿Y cómo se organiza El tema de la cuota alimentaria Cuando ahora Que se usa mucho Que los hijos de padres separados Viven una semana con el padre Una semana con la madre O sea, está repartido Casi 50 y 50 Sí ¿Cómo se hace? Generalmente Bueno Se pide Por medio de una demanda ¿Sí? Donde ambos pueden llegar O sea, ambos pueden llegar A un acuerdo En la primera Digamos En la primera audiencia Y Llegan un arreglo Y listo 50 y 50% Y si no Bueno, lo dispone el juez Claro, claro Por ejemplo Una cuota de colegio Se divide mitad y mitad Todo 50% Todo Vestimenta Cuota de alimento Bueno, la obra social Y eso hace que esta pareja Ex pareja Tienen que estar En comunicación Constantemente Decir, mira Esta semana Vamos a pagar El colegio Sí, o también Pueden haber intermediarios Familiares ¿Vos como abogada Normalmente Cuando vos vas por vía judicial Se abre un depósito ¿Sí? Un depósito judicial Una cuenta en el banco Donde Papá, mamá Debe depositar Lo que le corresponde Lo que le corresponde Del mes Todo junto Digamos Es que va de apuchito Sí En caso de incumplimiento Generalmente Lo que se hace Bueno Se puede denunciar Al expediente ¿Sí? Al expediente Que se abrió En su momento Cuando se presentó En el juzgado Todo lleva su tiempo ¿No? Sí, todo lleva su tiempo Todo lleva su tiempo Lo único que Lo que más saca rápido El juez Es Los alimentos provisorios Los provisorios Por ejemplo Una pareja se está separando O está separada Ya recientemente ¿Pueden ir ambos Ambos A conversar A tu estudio A ver cómo se va a organizar El tema Sí Sí, sí, sí Sí, ambos Sí, sí, sí Si ellos Están de acuerdo Correcto Sí, no habría problema Una de las partes Vamos a decir En el caso Vamos a suponer Que vos sos la abogada De ella Sí ¿Él tiene que ir Con su abogado También? Mirá General Depende Depende De qué acuerdo Hagan O sea Si es por caso De alimentos De divorcio Sí Él tiene La otra parte La contraparte Tiene que tener Su abogado patrocinio Claro Claro O sea Que al estudio Irían a hablar Los cuatro Claro La ex pareja Cada uno Vos por un lado Y el otro abogado Y el otro abogado Por el otro Sí ¿No? ¿Y en qué casos No se ponen de acuerdo Según tu experiencia? Y generalmente Que no se ponen de acuerdo Que no se ponen En el régimen comunicacional Cuando se promueve El régimen comunicacional ¿Qué es el régimen comunicacional? El régimen comunicacional Es los horarios de visita Que se llamaba antes ¿Sí? Que tienen el padre Con el hijo ¿Sí? Claro Y bueno Y en los divorcios Claro Los divorcios La división de bienes La división de bienes La división de bienes Sí Claro En eso no se ponen Tanto de acuerdo No Claro Claro ¿Quién interviene ¿Quién interviene En el grupo este De dos abogados Y dos Ex parejas Para determinar Cuántos días Va la criatura Y con quién? ¿Un juez? ¿Un psicólogo? Al principio Al principio Tratamos de arreglarlo Nosotros Y en el caso Que no podamos arreglarlo Bueno Como te decía Se presenta una demanda Y ahí Se llama audiencia En la audiencia Se vuelve de nuevo A fijar A ver En qué situación Digamos El padre Necesita Tener a los chicos Y después Generalmente Cuando no llega a un arreglo El juez Es el que dicta La sentencia Y dice Bueno Papá Tal día Mamá Tal día Bueno Muy bien Muchísimas gracias Doctora María Natalia Martínegui Muchas gracias Espero que vuelvas Porque es un gran tema Por supuesto Me encanta Me encanta estar con ustedes Y vos que estás con este tema en casa Ya podés ir comunicándote a su Instagram La red Natalia Martínegui Con GH Ahí lo estás viendo también en pantalla Muchas gracias Muchas gracias Nos vemos próximamente Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Bueno Muy buenos consejos Y recomendaciones Como este también Accede a tu cero kilómetro Con Billion Podés retirar Crono Sandero Y 208 A cuota fija Con crédito multimarca Cuota fija De 220 mil pesos Manda info Al 11 49 71 90 90 Porque tu próximo Cero kilómetro Pero está en Billion Mirá Tu próximo cero kilómetro A cuota fija Lo tenés en Billion Anotate enviando la palabra Info Al 11 49 71 90 90 O visitanos En Garibaldi 496 Temperley Si necesitas asesoría Contable o legal En Estudio Faustino Ojeda Tenemos la experiencia Que buscas 30 años Brindando soluciones En jubilaciones Pensiones a FIP ANSES Y mucho más No te compliques Confía en expertos Como la doctora Gladys Ojeda Villalba De Estudio Faustino Ojeda Que es tu tranquilidad Asegurada Fran Búscalos por Facebook E Instagram Como Estudios Jurídicos Faustino Ojeda Mirá Lo vemos Estudio Faustino Ojeda Jubilate Inicia tu expediente Jubilaciones y pensiones Jubilación anticipada Tarea de cuidado Reconocimiento de servicios Otros beneficios de ANSES 11 6049 7809 Amigos y amigas Les quiero compartir Un dato clave Para quienes estén pensando En mudarse O en invertir En una propiedad Les presento a Lisandro Que es agente inmobiliario De RIMAX Fran Mira Lo vemos Con más de 10 años De experiencia Y más de 200 Transacciones exitosas Tu agente inmobiliario De confianza En RIMAX 1 Una de las oficinas Más productivas del país Comunicate con Lisandro El 11 53 13 42 50 O encontrarlo en Instagram Como lisandro Y un bajo RIMAX 1 Bueno muy bien Y resulta que Wanda Llevó a todos Sus hijos Los cinco Son como cinco ¿No? Sí A Beiko Vamos a verlo Y lo comentamos Bueno cuando el jurado Se va Yo me aburro un poco Y como el programa Era infancia Pensé y pensé Y dije quiero compartir Con ustedes Lo más lindo Que tengo en mi vida Que son ellos Les quiero dar La bienvenida A Isabela Francesca Valentino Benedicto Y Constantino Hoy tienen una prueba Muy difícil Tienen que hacer Una torta de colores Y bueno Yo traje a ellos Que un poco Les van a ayudar No No pueden tener ni No sé nada Que vengan los hijos De Maru Botana Chicos Claro mi amor Bueno ¿Saben cuánto tiempo tienen? Pasteleros Para cocinar Van a tener Dos horas Dos y media Dos y media Dos y media Dos y media Lamentablemente Francesca es demasiado buena Para cocinar Esta prueba Van a tener Dos horas Bueno ahora sí En este hermoso Día de la infancia Tengo para decirles Tres Dos Una ¡Ablan! Pero mirá lo que es La chiquitita Esa actriz conductora En cualquier momento La llevan de conductora La chiquita ¿Cómo se llama? Isabela La más chiquita Es la que habló ¿No es cierto? La que habló todo Francesca es la más grande ¡Qué divina que es! Hermosa Son divinas Bueno de hecho La otra vez mandó una foto Creo que las va a mandar ¿Viste a la academia De Cris Morena? Ah sí, sí, sí Claro Tiene pasta la nena Va a querer seguir Los pasos de la madre Obviamente Claro Seguramente Igual Lo que me contaban Desde el entorno de Wanda Es que las hijas de ella Recién estando acá Tomaron dimensión De que su mamá es famosa Pues ya cuando vivía En Europa En Turquía Y lo acompaña Mauro O en Francia La realidad es que pasa Desapercibida Nadie sabe quién es Wanda Salvo en Italia Recién ahora Ellos están dando cuenta Que Wanda es tan famosa Claro Mirá que cinco criaturas Que tuvo Wanda Qué historia familiar Qué lindo Hay que tener cinco niños Tres con Maxi Y dos con Mauro Tremendo Tremendo familión Se armó Todos lindos encima Todos divinos Bueno así que tuvo Anduvo muy bien esto ¿No? De Bake Off Sí La está rompiendo Bueno me encanta Qué lindo Bueno les voy a dar Unas recomendaciones ¿Eh? Al medio quieren que vaya así Porque voy en micro Justamente Justamente ando con el micro Por supuesto Viaja en nuestros micros De Ruta Atlántica Conectá con tus lugares favoritos De la Costa Atlántica Y el Norte Argentino Mientras aprovechás Los beneficios exclusivos En destinos Con tu pasaje Y aprovechás Y aprovechás Y aprovechás la oportunidad De disfrutar De unos días libres Con nosotros Fran Entra en www.rutaatlantica.com O vía Whatsapp Al 11 34 34 50 00 Y accedá a beneficios exclusivos En tu destino Para un viaje completo Viajar Te hace bien Mira Lo vemos Viajemos para encontrarnos Para encontrarnos Con un ser querido Con una nueva aventura O para encontrarnos Con nosotros mismos Los límites Ya no existen Porque viajar Te hace bien Viaja con Ruta Atlántica Bueno Muy bien ¿Qué tengo acá? Ay que ricas Tengo galletitas de coco Me encantan Galletitas Dismay Es una empresa familiar Con más de 30 años En el mercado Acompañando el crecimiento Y aprendizaje De todas las edades Y con una gran variedad Para que puedas elegir Fran Nos encontrás en la web En arroba Dismay Perdón www.dismay.com.ar Galletitas Dismay Acompaña tu día Mira Lo vemos Galletitas Dismay Es tu elección No te quedes afuera Y disfruta de la variedad Que Dismay Tiene para vos Vainilla Crackers Limón Coco Y más Visita nuestra web Dismay.com.ar Galletitas Dismay Acompaña tu día Y estoy con el jabón líquido De Fanal de Coral Con mis amigas Perfumamos nuestras casas Con fragancias De Fanal de Coral Porque son riquísimas Y muy persistentes Las súper recomiendo Porque nosotros Los famosos Y las famosas Las usamos Fran Perfuma tu casa Con Fanal de Coral Home Sprite Body Splash Difusores Y jabón líquido 22 fragancias En sus 4 versiones Envíos a todo el país Venta minorista Y mayorista A todas las provincias Seguinos en Instagram En Arroba Fanal de Coral Mira Muchas gracias Fanal de Coral Con estas Deliciosas fragancias Chicos Los invito A comer alfajorcitos De Fécula de maíz Fécula de maíz Mira lo que es esto Me encanta Me encanta Chicos Están para unos alfajorcitos Sí Muchas gracias Sabrina Hermosa Un aplauso para Sabrina Por supuesto Nos vemos pronto Fran Muchas gracias Por acompañarnos hoy Lo esperamos Titi Mañana Te vemos Gracias Pochi Gracias Facu Ya están para Una degustación El clarito Por acá Clarito El clarito Este es el tuyo Ay este es el mío Que corazón Uy miren que grande El corazón Me hizo una super Mira me lo tenés Sabrina Por favor Sí Mañana a las 10 de la mañana Nos vamos a ver acá En empezar el día Por Magazine Ciudad Magazine Y mientras tanto Me despido con este Corazoncito doble Que ahora me lo como Mirá que divino ¿Les gusta? Hasta mañana A todos Muchísimas gracias Hasta mañana Chau 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 chau